Pues ya estamos, creo, todas. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Carmen y voy a presentar estas jornadas como parte de las organizaciones que se han enredado para montarlas. Buenas tardes a todas las personas que estáis presentes o nos estáis siguiendo. Con la conferencia de Antonio Turiel iniciamos las jornadas Construir Autonomía frente a la crisis global. Experiencias de apoyo mutuo para garantizar las necesidades básicas. Estas jornadas han surgido del trabajo de un grupo de sindicatos alternativos, grupos ecologistas de base no subvencionados y otros movimientos sociales. La razón que nos ha animado a ello ha sido la disonancia existente entre la gravedad de la situación y las medidas propuestas. Nunca antes las amenazas han sido tan evidentes y las respuestas más tibias. Los datos existentes demuestran que nos estamos acercando peligrosamente a un posible punto de la retorno. Según las instituciones y los gobiernos no tenemos que preocuparnos, ya que está en marcha una supuesta transición energética, pero cada año incrementamos las temperaturas y las emisiones en GLE y ya hemos traspasado seis de los nueve límites ambientales. No hay duda de que estamos en una crisis global, que golpea cada vez con más fuerza a los países del sur, pero que es innegable va a llegar también a nuestros países, que podríamos definir como los de un modo de vida entera. Antes de esta gran situación, que afectará en mayor medida a la clase trabajadora, al precariado y a los sectores de población considerados excedentes por el capitalismo extractivista y desterador del siglo XXI, que ante la reducción de la tasa de ganancias se ha lanzado a la depredación de todos los recursos posibles, muchos de ellos en la España nociada. Se requieren medidas radicales, es decir, como apuntaba Jesús Ibáñez, que vayan a la raíz de los problemas. El objetivo de estas jornadas es forzar el debate sobre la necesidad de establecer mecanismos de coordinación estables entre todos aquellos sectores y colectivos que reconozcan la necesidad de popular respuestas desde la base, al margen de los responsables de la crisis en la que nos encontramos. Porque es indiscutible que aquellos que la han provocado y la alimentan no tienen ni la capacidad ni el interés por el central. Durante los próximos días tendremos con nosotras a compañeras y compañeros que analizarán la situación y pondrán en su justo punto la realidad de la denominada transición energética, que cada vez es más paciente o guarda paralelismo con la traición democrática del postfranquismo. Otros nos aportarán clave sobre la cada vez más necesaria soberanía alimentaria. En fin, el fin de semana tendrá lugar, el fin de semana, el 14, ya sabéis, tendrá lugar debates desde el sindicalismo alternativo, el ecologismo de base, los movimientos sociales y diversas experiencias productivas ya en marcha sobre cómo apoyar y crear espacios para cubrir parte de las necesidades de la población. Esperamos que estas primeras jornadas supongan el inicio de un proceso de colaboración y debate entre todos aquellos colectivos interesados en el construir una respuesta popular a la crisis global. Y ahora os paso con Toño, que os va a presentar al compañero que va a presentar. Buenas tardes a todas las personas que estáis siguiéndonos y aquí en Brasil, presencialmente también. Bueno, Antonio, qué decir, es una de esas personas imprescindibles que te encuentras en la vida. Forma parte de ese selecto grupo de científicos que ha decidido dar parte de su tiempo para explicarnos sin medias tintas la realidad de la situación. No se ha plegado nunca a los cantos de Sirena del Poder y eso ha sido muy problemático por las reproducciones que ha tenido para él y otros compañeros que van a intervenir en estos próximos días. Pero sobre todo es una persona noble que está siendo atacada por sus posturas científicas desde aquellos sectores políticos que decían que venían a saltar los cielos y que han acabado formando parte de los gestores del desastre. Aquellos que definen que hay que ocultar a la población lo que está sucediendo porque según ellos conviene ocultarlo porque si no la población si conoce lo que está pasando se paralizaría. Cuando nosotros entendemos que realmente la población tiene que ser consciente de la situación en la que nos encontramos para entre todos poder hacer algo. Antonio es doctor en física teórica y licenciado en matemáticas y actualmente es investigador científico del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Es divulgador científico, lleva ya casi 15 años realizando divulgación científica en relación con el pico y la crisis energética, etc. Tiene un blog que conoceréis que es de hoy Trash en el que se tocan todos estos temas con varios millones de entradas ya. Aboga por un decrecimiento con una base política. Califica que es absolutamente arrastrado a una disminución del metabolismo social claramente y no podemos elegir, es una cosa que nos va a llegar y lo considera inevitable. Y por otra parte es molesto por una razón, es crítico con todas las posturas productivistas, tanto las que defienden los partidos de derechas como las izquierdas. Ha escrito varios libros, entre ellos Petrocalipsis, Crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar, el otoño de la civilización y sin energía. Pequeña guía para el gran descenso. Pero bueno, va a intervenir, va a tener como una hora para hacer una presentación y luego vamos a abrir un espacio para preguntas teniendo en cuenta que a las 9 hay que salir de aquí porque es un centro municipal y los trabajadores tienen que irse. Y si os pido por favor que todo el mundo mire los móviles y los apague o quite el sonido. ¿Vale? Gracias. Gracias. Bueno, pero no, pero no. ¿Puedo salir? Sí, pero que, bueno. Bueno. Hola. Los técnicos de sonido odian que hagas eso. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, efectivamente yo soy Antonio Turiel, que vengo del Instituto de Ciencias del Mar del FESIC. Y bueno, como la presentación es densa, yo os voy a exponer un montón de conceptos que no voy a poder desarrollar en demasiado detalle porque lo que sí que querría, como mínimo, es que tengáis una visión panorámica de cuál es la situación que además yo creo que va a servir de introducción pues al resto de charlas que van a estar las personas que van a venir estos días pues os van a dar un cuadro más preciso de la situación. Entonces esto sería un poco lo introductorio. Yo voy a hablar de la transición, de la transición energética que a veces se la llama concierto cinismo, transición ecológica. Y voy a hablar de, bueno, de las limitaciones que tiene, de por qué lo que se está planteando pues no tiene demasiado sentido y de hecho no funciona, o sea, no funciona físicamente. Pero para eso también hay que entender exactamente dónde estamos, ¿no? Y a mí, cuando hablo de estos temas, pues me gusta comenzar, cuando hablamos de problemas ambientales y el foco se suele poner en la cuestión ambiental, me gusta empezar por esta figura que la compañera lo ha mencionado al principio de todo, a ver, un poquito más cerca porque si no no se me oye, a ver, no voy a tener que comer. Voy a tener que poner en plan locutor a las 2 de la mañana, hola, ¿qué tal? Corazones. A ver, no, el problema es que yo, mi posición es más erguida que, pero no pasa nada, ya, a todos nos adaptamos. Bueno, tranquilo, tengo espacio. Bueno, en fin, pues eso, que la compañera lo ha mencionado al principio, que es la cuestión de los límites ambientales, ¿no?, de los límites planetarios. El Instituto de Residencia de Estocolmo, hace unos 15 años aproximadamente, identificó varias variables, nueve variables que definen el estado de salud ambiental de nuestro planeta y cada una de estas variables tiene asociado un valor límite que no se debe sobrepasar si no queremos poner en peligro la continuidad de la especie humana, ¿no? Ellos lo que dicen es que, bueno, pues a partir de que se sobrepase ese valor umbral hay un riesgo de que se desencadenen procesos en cascada que eventualmente harían el planeta inhabitable para la especie humana, no para la vida, para la especie humana, ¿no? Y, bueno, como digo, basta que sobrepasemos uno solo de esos límites para que pongamos en peligro la continuidad de nuestra especie y de los nueve límites que están definidos, que ha costado mucho calcularlos, un trabajo de miles de científicos durante estos 15 años, pues ahora sabemos que hemos sobrepasado seis de los nueve. Basta con sobrepasar uno para ponernos en peligro y hemos sobrepasado seis. Y, de hecho, hay otros dos que, si no hay un cambio de tendencia, se van a sobrepasar en los próximos años. Entonces, lo único que parece que no se sobrepasaría es el del ozono, pero yo creo que si nos esforzamos podemos sobrepasar también este y acabar de hacer el círculo redondo, ¿no? Bueno, de estos límites ambientales que, como yo, bueno, si alguien tiene una preocupación por el medio ambiente, que es algo importante, lógicamente, claro, tiene que considerarlo todo de manera holística, no solamente la parte que le interesa, ¿no? Y el límite ambiental de los nueve que está más sobrepasado ahora mismo no es el cambio climático. El cambio climático son los límites, pero el más sobrepasado no es el cambio climático. El más sobrepasado es este que veis aquí arriba, no sé si se ve el cursor, sí. Vale, que este que pone aquí novelentitis, que básicamente es todas las sustancias químicas que hemos dispersado por el medio ambiente, que son tóxicas y que están causando, pues, muchos problemas, están haciendo mucha disrupción, pues, con los seres vivos, ¿no? Y con nosotros en particular. Y esto incluye, pues, sustancias radiactivas, metales pesados, plásticos, sustancias orgánicas persistentes e incluso hasta organismos geneticamente modificados que no han sido testeados, ¿no? El segundo límite más sobrepasado, de nuevo, no es el cambio climático, sino es esto que llaman la integridad de la biosfera, que está aquí a la izquierda, y que esto tiene que ver con lo que a veces se habla de biodiversidad, que ahora, bueno, a los políticos les gusta mucho hablar de esto, aunque yo creo que no entienden el concepto, y que tiene que ver con la capacidad de los ecosistemas de darnos una serie de servicios que son fundamentales para el mantenimiento de nuestra vida, incluyendo, pues, el oxígeno, agua limpia, aire limpio, protección contra las enfermedades, etcétera, etcétera. El tercer límite más sobrepasado todavía no es el cambio climático, es este que pone aquí abajo los flujos biogeoquímicos, sobre todo el fósforo y el nitrógeno, que tiene que ver, pues, con la introducción masiva de fertilizantes, que han producido eutrofización de aguas, pues, a zonas muertas, a lo que está pasando, por ejemplo, en la manga del Mar Menor, en Murcia, que habéis oído, pues, este tipo de problemas. En cuarto lugar, sí, efectivamente viene el problema asociado al cambio climático, que ahora lo que os comentaré con un poquito más de detalle, y aún tenemos otros dos límites muy sobrepasados, que son los cambios del sistema Tierra, que esto incluye, pues, la deforestación y la desertificación, y los cambios en el agua dulce, que el agua dulce disponible, pues, es un problema muy serio a nivel del planeta. Y al paso que vamos, en unos años, pues, podríamos sobrepasar el límite de la acidificación de los océanos, los océanos se vuelven más ácidos porque están disolviendo CO2 atmosférico, y eso, pues, acaba poniendo en peligro la vida en los océanos. Y la carga de aerosol, que esto, pues, afecta, sobre todo, pues, a muchos problemas de enfermedades respiratorias y demás, ¿no? Esta es una gráfica, ¿vale? Hay un par de gráficas que he robado aquí al compañero Antonio de Chabala, que supongo que también lo he señalado aquí un par de días, o mañana, no sé, mañana, ¿no? No, miércoles. No, miércoles, pues. Que esto es muy interesante porque también nos sitúa un poco dónde estamos exactamente, ¿no? La línea verde que veis es el peso de todo lo que es vivo en este planeta, lo que se llama la biomasa, ¿no? La masa de todo lo que es vivo, que eso nos incluye a nosotros y a nuestros animales domésticos, pero también incluye, pues, todos los animales salvajes y los insectos y las medusas y los virus y las bacterias, y las algas y los hongos y las plantas verdes, todo, todo lo que es vivo, ¿no? Que es todo lo que es autosostenible, que se repara, que se regenera, que se reproduce, que se recicla, ¿no? Y las franjas estas que veis que van creciendo a un ritmo exponencial, esto es todo lo que ha construido el hombre, ¿vale? Que eso, al contrario, hay que mantenerlo, hay que consumir recursos, consumir energías, consumir materiales para mantenerlo y nos encontramos que aproximadamente alrededor del año 2020, que haya sido un poco antes, después, puede ser que sea un poco después, el peso de todo lo fabricado y construido por el hombre, pues, ha igualado a todo lo vivo en el planeta, ¿no? Con el inconveniente de que, claro, que, como digo, esto no se repara solo y implica un consumo continuo de energía, de recursos y demás, lo cual nos lleva a ver un poco también la enormidad, ¿no? De lo que estamos haciendo y cómo estamos alterando el planeta, ¿no? De esto, la mayoría de ellos, bueno, esto supongo que lo comentará Antonio, pues, es cemento, son gravas, básicamente todo lo que tiene que ver con la construcción, ¿no? Los ladrillos, el asfalto y demás, ¿no? Perdón. Hablando del tema de todos los residuos, del primer límite, el que está más sobrepasado, esta es una figura que yo tengo que mejorar, Antonio, porque esto no se ve mucho, pero aquí se ve, pues, como las dispersiones de partículas en el océano, básicamente, pues, tú empiezas, se concentra en toda la dispersión de los plásticos, de toda la porquería que hemos tenido en el océano, se concentra al principio alrededor de las grandes corrientes, de los grandes giros subtropicales de los ciclos de circulación, pero al final, poco a poco, por la acción del viento y de las propias corrientes, se acaba dispersando y acaba ocupando todos los océanos, ¿no? Y esto en particular, pues, lo que está llevando es a esta invasión de los microplásticos, ¿no? Esto es un documento de Antonio, que estamos comiéndonos el equivalente a una, aquí en los países occidentales, nos comemos en plásticos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana, o, bueno, como las muñecas Barbie están más de moda, pues, tres muñecas Barbie al año. Ahora, y esto, pues, está llevando a casas como esta, ¿no? Pues, que tenemos más plásticos en la caca, los niños tienen más plásticos en la caca que los adultos, estamos encontrando microplásticos, pues, por todas partes, en la sangre, en los testículos y demás, y ahora, hace poco, esto si lo has visto, un artículo que decía que la acumulación de microplásticos en el cerebro ya representa el 5,5% de la masa del cerebro, que yo me llamé a ser preocupante, o sea, se está plastificando el cerebro como si fuera un DNI, o sea, bueno, pensar que ahora mismo hay plásticos en la lluvia, todas las playas del mundo, incluso las de la Antártida tienen plásticos, o sea, es un peligro, es una sustancia muy pervasiva, y que está ocupando todo, ¿no? Y, bueno, esto ya es una cosa que aprovecho para hacer publicidad, que este es un trabajo que hemos publicado hace muy poquito, con Andrés Cozar, que es un profesor de la Universidad de Cádiz, y con Manuel Arias, que es mi doctorando, pero es un tío muy, muy potente, y aquí es el primer censo que hemos hecho en el Mediterráneo, utilizando datos de satélite, de la presencia de plásticos, los colores son donde están las corrientes más intensas, y los puntos negros son avistamientos de concentraciones significativas de plástico, durante, esto es un periodo bastante largo, son unos cuantos años, y, bueno, lo que podéis ver es que, como era de esperar, pues en torno a los grandes sistemas de corrientes hay grandes concentraciones de plástico, y sobre todo está bien cerca de la costa, debido a que, porque ideológicamente la tiramos desde, la mayoría la tiramos desde la costa, pero al final estamos contaminando todo el océano, y además pensar que este es el plástico que flota, el 90% del plástico se hunde, y se va al fondo, e incluso puede estar un tiempo en la superficie y se acaba, entonces esto nos da una idea, por ejemplo, de cuál es la magnitud del problema del Mediterráneo, pero ahora mismo, bueno, pues todos los océanos tienen un problema muy grande con esto, ¿no? Para que nos demos cuenta, pues eso, de todo el problema que se está planteando a nivel de la contaminación en general, y yo siempre digo lo mismo, al que le interesa el medio ambiente, le interesa el ambiente entero, no solo la mitad, entonces si tú tienes una preocupación ambiental legítima, como es el cambio climático, está muy bien, pero te tiene que interesar el resto del medio ambiente, y eso incluye, pues cosas como esta. Hablemos del cambio climático. Esto que veis aquí, es una representación de múltiples años, de cómo evoluciona la temperatura del aire, promediada sobre todo el planeta, desde el polo sur hasta el polo norte, pasando por los trópicos al ecuadar, lógicamente, en los diferentes días del año, de izquierda a derecha, básicamente si os fijáis, ahí los meses del año, enero, febrero en inglés, de enero a diciembre, cada una de las líneas grises que veis, es un año diferente, desde el año 40, que es, bueno, que se han hecho simulaciones, y con los datos que hay de las estaciones meteorológicas, para ver cuál era la temperatura del planeta, y lo que hemos visto, es que, a medida que iba pasando el tiempo, se ha ido produciendo una deriva, hacia, pues, esta curva se ha ido desplazando lentamente hacia arriba, es decir, el valor medio de la temperatura del aire, es cada vez más elevada. La línea, hay dos líneas que aparecen distinguidas, no hay unas líneas negras que representan un poco los valores medios, hay dos líneas que aparecen con otro color, que es la línea naranja, es el año 2023, y la línea roja es lo que llevamos el año 2024, ¿vale? En este momento, la temperatura media de todo el planeta, si consideramos los últimos 365 días, porque hay que promediar a lo largo de un año para ver dónde estamos, se está desviando 1,6 grados con respecto a el nivel de referencia, que es la temperatura que había en el siglo XIX, promediando del año 1850 al año 1900, ¿vale? Esto era lo que nos habíamos propuesto evitar. En la cumbre de París, en el año 2015, en la COP21, se dijo que teníamos que evitar llegar a un grado y medio de calentamiento a nivel del planeta, porque podría haber una serie de consecuencias, incluso se podrían desencadenar puntos de retorno, y el objetivo era ir reduciendo las emisiones de CO2 de tal manera que pudiéramos garantizar que no llegaríamos al 1,5, nos atendríamos en torno al 1,4 ahí frenando en el año 2100, y luego ya pues empezó la bajada. Bueno, por desgracia, estamos en 1,6, y además en el año 2023 se dice, bueno, es que esto es debido al niño, pero ahora el niño se acabó y la temperatura no tiene la más mínima pinta de recular. Yo pensaba que retrocedíamos a 1,3 o 1,4 y de otro parece que no. Entonces, bueno, esto es muy preocupante. ¿Por qué es muy preocupante? Porque, por ejemplo, en lugares como la Península Ibérica, que en Asturias es un poco diferente, esto es de los pocos sitios donde se va a poder vivir, con lo cual vais a tener una invasión de madrileños que no os lo explico, ya la estáis viendo más aún. Bueno, y de otras partes, claro. Bueno, pues pensad que a nivel de la Península Ibérica, 1,5 grados de calentamiento implica que temperaturas máximas de 45 grados son habituales en verano, que es lo que se está empezando a ver ahora. Pero es que si llegamos a los 2 grados de calentamiento, que todo indica que vamos en esa dirección y hay gente que dice que antes del 2050 ya vamos a llegar allí, eso implicaría temperaturas de 50 grados en verano, que son temperaturas que empiezan a ser incompatibles con la vida, como ha pasado, por ejemplo, este año en Grecia, que han llegado a 52 grados antes de cerrarlo todo y luego los incendios que han tenido, o en la Meca, que llegaban a 52 y murieron 1.400 peregrinos que estaban allí haciendo, bueno, claro, eran de segunda, se supone, o 400 personas que murieron un día en la India porque llegaron también a 50 grados, claro, 50 grados son temperaturas que empiezan a ser muy peligrosas. Aquí tendrías temperaturas más agradables, de 40 grados, con la humedad del Principado de Asturias, pues es una cosa que se lleva, pues como muy bien, ¿no? En fin, esto en cuanto a la temperatura del aire, pero a mí una de las cosas como oceanógrafo que me preocupa más es lo que está pasando con los océanos porque es muchísimo más anómano, ¿no? El océano es la componente lenta del sistema climático. El océano, el agua, que es una sustancia mucho más densa que el aire, tiene una capacidad de retener calor enormemente mayor que la del aire, ¿no? Pensad que los tres primeros metros del océano tienen la misma capacidad calorífica que toda la atmósfera terrestre. Y esos son los tres primeros metros. Y lo que estamos viendo es que la superficie del mar, y no solo la superficie del mar, sino toda la capa de mezcla, que son decenas de metros, un poco con la época del año y la zona, está experimentando una subida de temperatura que no es tan grande como la del aire, pero a nivel de la cantidad de energía contenida es muchísimo mayor. Es muchísimo mayor. Y estamos viendo un enorme incremento sobre todo en los últimos años. Esto es lo mismo que habéis visto antes. Aquí solo tenemos datos desde el año 81 porque aquí sí que para medir la temperatura de la superficie del mar en el mar no tenemos estaciones meteorológicas. Entonces aquí hacía falta satélites. Tenemos satélites que miden la temperatura de manera regular solamente desde el año 81. La serie de datos no es tan larga, pero la desviación es enorme. La desviación es gigantesca. O sea, vosotros pensad que ahí estamos muy preocupados porque la desviación de la temperatura del aire es de 1,6 grados cuando a lo largo de un año la temperatura varía como unos 4 grados, la temperatura media del planeta, entre 13 y 17 grados y aquí estamos viendo una desviación de 0,6 grados cuando la desviación anual es de 0,4. Esto es comparativamente mucho mayor. Y recordad que el agua contiene mucha más, está conteniendo mucha más calor. Pensad que se sabe que el 90% del exceso de calentamiento asociado al calentamiento global se estaba almacenando los océanos. Entonces, tenemos suerte de que el océano ha estado reteniendo una buena parte de todo este destrozo ambiental que estábamos haciendo pero los océanos parece que han dicho basta, que ya no son capaces de retener más, bueno, una serie de circunstancias y demás. Y aquí igual que antes las curvas grises son los distintos años, la curva negra y la curva negra es la media, al que le guste la parte estadística estas dos curvas de rayas son más o menos dos desviaciones estándar. La curva naranja es el año 23 y la curva negra es el año 24 ¿vale? Que por supuesto no está acabado, ¿no? Teníamos la esperanza de que una vez acabado el niño esto se relajaría y no se relaja. Esto no se está relajando, está un poco por debajo del nivel del 23 pero nos está mostrando una tendencia a caer y esto es muy preocupante porque quiere decir que el mar contiene una cantidad de energía inusitada. ¿vale? El camino habitual de descarga de la energía del mar en la atmósfera y luego de vuelta a la Tierra es a través de las tempestades y el hecho de que el mar esté tan cargado está haciendo que se incremente enormemente el número de eventos extremos. Había una cosa que me llama la atención, se están produciendo muchísimos eventos extremos últimamente, tempestades bestiales que convierten calles, en ríos, en multitud de poblaciones pero en todas partes, en Europa, bueno, en países que no nos interesan pero vamos, pero ya los países que nos importan pues en Europa incluso en España está pasando con mucha frecuencia y cosas que no se habían visto con esta frecuencia nunca y en esta intensidad pero es algo de lo que prácticamente no se habla y bueno, hay un caso que me pareció muy preocupante por el escaso tratamiento mediático que recibió que es el caso de la Tormenta Daniel. Esta tormenta se desarrolló a principios de septiembre del año pasado, no estoy hablando de algo muy remoto, esta tormenta descargó mil litros por metro cuadrado sobre Grecia en dos días, es decir, el equivalente a la precipitación de dos años en dos días, mató a 17 personas, a varios miles de cabezas de ganado y destruyó el 25% de las tierras de cultivo de Grecia, en algunos casos simplemente porque estaban alargados y otros porque la escorrentía se llevó en la tierra fértil, o sea, que hay alguna que se ha destruido de manera permanente. Después de esta desgracia, esta tempestad cruzó el Mediterráneo y se fue hacia Libia, ¿no? En el camino se encontró con un agua que estaba a 31 grados, cuando el agua supera los 28 grados, cualquier tempestad puede sufrir un proceso de intensificación como el que sufren los huracanes y efectivamente la tormenta Daniel se convirtió en lo que se llama en un medicán, que es un huracán del Mediterráneo, que yo hace 20 y tantos años cuando empecé a trabajar en estas cosas era una especulación teórica, ahora los estamos viendo y Daniel se convirtió en un medicán con su estela fría, como, bueno, no es un huracán tropical, no tiene las dimensiones de un huracán tropical, que son enormes, 1.500 kilómetros, esto era mucho más pequeño, siguen 150, a veces llegan a 200, kilómetros de extensión, pero esta tormenta llega a Libia, es un país que está muy deteriorado por la guerra civil, que sufre desde hace 13 años y, bueno, pues descargó en el desierto del Sáhara, este sitio donde, por cierto, ahora está lloviendo mucho, debe ser normal que llueva en el Sáhara, yo no soy muy tonto, yo no de estas cosas no entiendo, pues descargó en el desierto 400 litros por metro cuadrado en cuestión de 6 horas, hay dos presas que servían para suministrar el agua con esta zona que reventaron, se generó una ola gigante, esta ola llegó a la ciudad de Derna, arrastró casas enteras con la gente adentro del mar, la cifra oficial de muertos es de 10.000 muertos y hay entre 10.000 y 100.000 desaparecidos, para que os hagáis una idea, esto es el puñetero desierto del Sáhara, la zona de Libia, esto es como un trozo de unos 300 kilómetros, antes y después del paso de la tormenta, hay que entender que este tipo de cosas se van a producir con cada vez mayor frecuencia y no me da más violenta, teniendo en cuenta además que por ejemplo ahora este año el Mediterráneo está en una temperatura altísima, es una cuestión de tiempo que una tormenta suficientemente bien estructurada sufra un proceso de intensificación de este estilo y destruya Barcelona o Valencia o Alicante, o sea, bueno, esto va a pasar, esto va a pasar, es decir, si no hacemos nada es algo que va a pasar y estamos aquí sentados tan tranquilos, aquí evidentemente en Gijón no vais a tener esto, aquí lo que vais a tener es que va a venir un huracán trópico, tenéis que pensar que, sí, lo siento, tenéis que pensar, bueno, pensad que sobre todo son los gallegos los que se van a llevar la peor parte pero alguna vez os va a tocar a vosotros algo, tenéis que pensar que el año pasado en noviembre el potencial convectivo del océano Atlántico permitía huracanes de categoría 4, hay 5 categorías, pues permitía huracanes de candada 220 kilómetros por hora de velocidad punta y tal, bueno, que eso destruye casas, pues bueno, y esto es un poco lo que va a pasar aquí, aquí por la posición de Asturias va a ser más difícil, unas islas británicas hacen también un poco de freno y tal, pero bueno, es evidente que aquí vais a sufrir tempestades muy fuertes y vais a tener ciclogénesis explosivas más frecuentes en invierno, bueno, este es el tipo porque al final el océano tiene que descargar por algún lado, entonces, en ese sentido también yo creo que por ejemplo que hablado concretamente de Gijón, tomar medidas adaptativas, anticipativas, analizar bien el riesgo, no sé, estas cosas que se supone que se tendrían que hacer, pues bueno, yo creo que estarían bien. y bueno, otra cosa que está relacionada con el cambio climático son los llamados puntos de no retorno, que son cambios que se producen bruscos en el sistema climático mundial, que ya no es aquello de que progresivamente la tierra se va calentando, el mar se va calentando, las tempestades van siendo más fuertes, no, es que a veces hay algo que de repente se rompe y entonces pasas a una situación completamente diferente. En los últimos meses se ha hablado mucho de un posible colapso del brazo atlántico de la corriente meridional del Azo, la corriente meridional de retorno. Esta es una corriente oceánica que hace que el clima en Europa sea más benigno de lo que le tocaría por la latitud en la que se encuentra. Vosotros tenéis que pensar que, bueno, os estoy tuteando, espero que hagáis lo mismo, porque hay confianza, pero bueno, tenéis que pensar que Madrid está exactamente a la misma latitud que Nueva York, que Nueva York, pero los inviernos en Nueva York son un poco más crudillos, pero es que Madrid también es verdad que tiene influencia en la corriente labrador, pero bueno. O París está a la misma latitud que Vancouver. En general, la mayor parte de Europa, media Francia, la mayor parte de Alemania y de aquí para arriba, de aquí para el norte, están en latitudes que son prácticamente las mismas latitudes de Canadá o del sur de Siberia. Entonces, aquí correspondería a un clima diferente. No es un clima tan extremo gracias a esta corriente oceánica que lo que hace es traer desde Ecuador, desde los trópicos, agua caliente y esta corriente va dejando ir humedad y calor y eso hace que Europa tenga un clima más benigno. Pero últimamente estamos viendo indicios de que esta corriente está en riesgo de colapsar, que podría detenerse. Ha habido varios estudios durante el último año, este es uno de ellos, que es de febrero de este año, en el que ellos analizan una serie de indicadores tempranos de alerta de que se puede para esta corriente. Luego, esto lo hacen con modelos numéricos, luego miran con datos del mundo real y ven que los indicadores muestran que podría estar este proceso en marcha. El IPCC no prevé que esto pudiera pasar este siglo y sin embargo, ahora que estamos actualizando los modelos, que los estamos haciendo mejores y con nuevos datos y tenemos más sistemas de medida en esa zona que antes no los teníamos, nos estamos encontrando que puede ser que este colapso pudiera producirse en este siglo o incluso esto irá empezando ya. Claro, si se produce este colapso implica una bajada drástica de las temperaturas en Europa, sobre todo en las zonas más norteñas de Europa, en los puntos más extremos, en la escandinava caería temperatura de 3 grados por década durante un siglo, o sea, cabría 30 grados, estamos hablando del problema que representa subir un grado y medio y aquí estamos diciendo que podría llegar a caer 30 grados en la zona de Noruega y de Suecia y demás, ¿no? Pero bueno, en Alemania caería 15 grados, que sí. O sea, estás hablando de unas caídas muy bestias, pero además habría afectaciones a nivel global, desplazaría la zona de convergencia intertropical hacia el sur, llovería mucho menos en el Amazonas, en la selva africana, no habría monzón en Asia, con lo cual, bueno, pues se generaría una situación de desertificación de la Amazonia y demás, bueno, en fin. 3.000 millones de personas se verían severamente afectadas, incluso, pues algunos no podrían seguir viendo dónde están, ¿no? En el caso concreto de Europa, que Europa es una zona pequeñita, Porque la gente dice, ¿cómo puede ser que Europa se enfríe si estamos en una situación de calentamiento global? Bueno, Europa recupera el clima que le corresponde por latitud, pero el planeta se sigue calentando, y el planeta se sigue calentando, y Europa, de hecho, al final, se seguiría calentando también, pero claro, lo primero que nota es que avisa corriente si se interrumpe, pues si se interrumpiera, pues lógicamente ha tenido un defecto. La última vez que esto sucedió por causas diferentes a las actuales y evidentemente sin la concentración de gases de efecto invernadero que tenemos ahora, esto fue al final de la anterior glaciación, pues a Europa le pasó esto durante unos 1200 años, esto hace 13.000 años más o menos que pasó y duró el evento pues 1200 años, y lo que veis en el mapa es una representación de cómo quedó Europa, pues la zona blanca es esencialmente la extensión del hielo ártico, o sea, aquí lo que había es simplemente el polo norte llegaba hasta aquí, hasta la parte que veis en blanco, la parte que veis en ese morado más rosita, pues esto sería un desierto polar, no está cubierto por enormes masas de hielo, pero es un desierto, una zona desértica, y la zona pues de color, perdón, más azulado, pues esto es lo que sería una tundra, entonces claro, estas zonas pues lógicamente serían poco habitables, y lo más habitable que sería el Mediterráneo. Como digo, esto fue cuando pasó este evento por unas razones diferentes, este evento que se llama el Janger Dryas, ahora con una concentración de gases de efecto invernadero, lo previsible es que sería diferente a esto, pero esto también nos da una idea del orden de magnitud del programa, entonces bueno, también recordar que es eso que en el sistema climático la gente tiene tendencia a pensar que es algo progresivo, pero tenéis que pensar más bien que es como poner granos de arena en una montaña y que de repente se pueden producir avalanchas, y se generan efectos no lineales, perdón, efectos no lineales en los cuales cambia radicalmente el clima del planeta y las cosas son mucho más imprevisibles, más difíciles, con lo cual, bueno, el mensaje que os quiero transmitir es que el cambio climático es un problema muy serio, es un problema gravísimo, es una cosa que desde luego requiere una actuación urgente porque es muchísimo lo que está en juego y es el cuarto límite ambiental por gravedad de su sobrepasamiento, bueno, que también quizás se tendría que revaluar a la vista de estas cosas, pero bueno, en cualquier caso para deciros es que tenemos muchos otros problemas ambientales también y todos son graves y todos tienen que ser contestados. Luego está la cuestión del agotamiento de los recursos que además, bueno, esto es un tema, esto es muy curioso porque el agotamiento de los recursos no permite la salida que se ha dado al tema ambiental, la salida que se ha dado al tema ambiental es, bueno, no pasa nada, hacemos una transición y arreglamos todos los problemas ambientales, el problema de los recursos no permite esa salida y entonces, bueno, pues lo que se ha hecho básicamente es convertirlo en un no tema, esto es una cosa que yo he explicado de manera muy extensa en multitud de ocasiones, básicamente tiene que ver con la disminución de nuestra capacidad de extraer petróleo, gas natural y carbón en cuanto a combustibles fósiles y uranio por otra parte, ¿no? A estas alturas ya el máximo de extracción de petróleo crudo convencional, ya sabemos que fue el año 2005, hace 19 años, en aquella época se extraían 70 millones de barrios diarios y ahora ya se extraen solo 60 millones de barrios diarios, ahora hay una caída del 14%, para compensar esto se han introducido otras cosas, si contamos todas las que valen para hacer combustibles, para mover nuestro coche o la furgoneta o el avión, el máximo fue en noviembre del 2018 y está en una ligera caída, ahora mismo está en torno a un 3% por debajo del nivel del 2018, sin visos de mejora y más bien de empeorar. La Agencia Internacional de la Energía, pues cada año está haciendo escenarios de cómo va a evolucionar esto, hace unos años decían que para el año 2025 nos podríamos encontrar que habría un déficit de petróleo entre el 20% y el 50%. Esto, ahora lo voy a comentar, no va a pasar, no vamos a estar en una caída tan bestia como los escenarios que se preveían, pero eso no es necesariamente positivo por lo que comentaré a continuación. En cualquier caso, ellos presentan varios escenarios en cada informe, el escenario más radical de cambio es este que llaman de cero neto en el año 2050, que yo creo que es el que más se parece a lo que va a pasar, pues se prevé una caída relativamente rápida de la extracción de petróleo, de gas natural y de carbón, pero es una caída mediada por razones geológicas porque estas curvas se parecen mucho a las curvas que nos daban los geólogos de la capacidad de extracción de estas materias primas, porque hay una máxima capacidad de extracción que viene gobernada por la geología y por la física, la geología, por cómo están las cosas dispuestas en el subsuelo, por la física, por cuánto es el ganancia energética que tú tienes teniendo en cuenta el coste de extracción y entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es que seguramente se van a producir estos descensos bastante rápidos en las próximas décadas y además esto da igual cuánto carbón, petróleo, gas hay en el subsuelo, la cuestión es a qué ritmo lo puedes sacar, a ti no te sirve de nada tener 100 millones de euros en el banco si solo te dejan sacar 10 euros al día, tú eres rico en potencia pero pobre en realidad, bueno, pues aquí está exactamente el mismo problema, no importa cuántos en las reservas de petróleo, de gas y de carbón que son grandes, sino a qué ritmo lo puedes extraer porque lo que queda está muy dispuesto, cuesta mucho esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto claro, la Agencia Internacional de Energía no puede aceptar que hay un problema en la limitación geológica y entonces cuando plantea este tipo de escenarios nos están diciendo pero no, esto es porque hay un pico de demanda porque lo que está pasando es que se va a producir una sustitución rapidísima por la energía renovable de la cual ahora hablaremos y realmente no es que no queramos el petróleo, el gas natural y el carbón sino que realmente lo que está pasando es que lo estamos sustituyendo o lo vamos a sustituir. Bueno, eso no se ve en los datos, la energía renovable de nuevo cuño no llega al 4% de todo lo que consumimos, no se está produciendo ninguna sustitución basado de siempre, hay una apilación de todas las fuentes y cuando esto empieza a faltar pues falta y de hecho ya está empezando a faltar pero aquí estamos haciendo como si no pasase. Es muy interesante un informe que ha sacado, un informe corporativo que ha sacado Exxon, la compañía Exxon en agosto de este año en el que muestra esta gráfica que la verdad es que es bastante escalofriante. En esta gráfica pues lo que ellos dicen es que si no hay más inversión la extracción de petróleo va a caer de 100 millones de barriles diarios que es más o menos actualmente a 30 de aquí al 2030 o sea una caída del 70% esto es una catástrofe tenéis que pensar que la caída más grande que se ha registrado jamás en el consumo de petróleo a lo largo de la historia reciente como es el siglo XX fue durante la segunda guerra mundial que cayó un 20% y aquí estás hablando de que podría caer hasta un 70% esto es una salvaje y esto evidentemente las consecuencias serían absolutamente terroríficas claro aquí la clave Exxon es una compañía petrolera no olvidemos está en él si no hay más inversión porque esto al fondo es un llamamiento a que haya más inversión pero lo que es interesante para mí de esta gráfica es que ellos han hecho sus estudios y sus análisis y esto es lo que pasaría si tú haces una inversión es lo que se llama el declive terminal de los campos es decir a qué ritmo declina la producción de los campos existentes este declive se ha ido ha ido emperando con los años la Agencia Internacional de Energía daba un 5% de caída anual en el año 2010 luego un 8% hacia el año 2018 2020 y aquí este declive es del 15% es decir nosotros hemos conseguido mantener un poco equilibrada la producción de petróleo pero a costa de acelerar la caída posterior lo cual quiere decir que el reto que vamos a tener los años que vienen va a ser mucho más chungo esta gráfica es un poco más analítica está sacada del mismo informe y aquí lo que vemos es la parte azul es lo mismo si no hay más inversión la franja roja es lo que tú añades si inviertes en los campos existentes haciendo más perforación horizontal técnicas de recuperación mejorada intentando extraer más el petróleo no caes tan deprisa pero igualmente de aquí al 2030 tendrías una caída del 25% que es como una guerra mundial y más que también es gravísimo en tanto que la línea negra que ponen lo que llaman el global outlook es la demanda que ellos esperan que haya en el mundo siendo realistas con la transición energética que bueno evidentemente insistimos Exxon es parcial porque ellos tienen un interés en una compañía petrolera pero yo creo que tampoco van tan desencaminados de que el consumo es donde querría mantenerse y entre lo que puede dar los campos existentes y el consumo que debería haber pues son los nuevos recursos los nuevos proyectos que se necesitan habrá proyectos se desarrollarán nuevos campos continuamente está viéndolo la cuestión es si va a verlos en un volumen suficiente para compensar todo esto y la verdad es que todo apunta a que no sabiendo además lo que está pasando y las tendencias de inversión y demás todo apunta de que no de que no vamos a ser capaces ya digo que en este momento la producción de crudo y condensado que es la parte que se puede aprovechar para combustibles está cayendo desde el año 2018 todavía poco a poco y la tendencia realmente es que se va a ir agravando los próximos años sobre todo además cuando el fracking en los Estados Unidos llega a su máximo que está llegando ya o va a llegar el año que viene y a partir de ahí pues vamos a ver una caída bastante rápida y este es el escenario en el que estamos ya no vamos a salir de aquí queda siempre la cuestión del uranio el uranio es a día de hoy la materia prima fundamental para la energía nuclear la gente puede soñar con tener reactores comerciales de cuarta generación o reactores o también si no pues reactores de fusión nuclear en la realidad los reactores nucleares que se utilizan en el mundo a escala comercial son reactores que funcionan con uranio o con derivados de haber utilizado uranio con el MOX la extracción de uranio siguiendo perfectamente los modelos geológicos que había tocó máximo estos son datos de la extracción de las minas del mundo hasta el año 2022 que es el último del que tenemos datos consolidados se tocó el máximo en el año 2016 y ahora mismo en el año 2022 pues está un 23% por debajo esta es la materia prima que más repito que hay cosa que además se sabía que iba a pasar por sus características geológicas y la asociación nuclear internacional que no es precisamente digamos contra el negocio nuclear anticipa una caída adicional de un 50% en los próximos años esto es lo que explica por qué Manuel Macron va a Kazajistán que es un país de la órbita de Rusia a buscar uranio porque la se ha echado de Níger y no se ha dado a sacarlo entonces es importante no la se que hay mucha hay mucho hype como dice la gente joven con el tema de la energía nuclear esta es la realidad de la energía nuclear que por supuesto nadie quiere hablar de esto pero esta es la realidad es decir no hay uranio cada vez hay menos entonces lo que hay evidentemente pues habrá tortas por el uranio que quede y entonces bueno pues esto va a seguir cayendo progresivamente y bueno pues no vamos a poder incrementar el parque de Níger esta es la realidad historia de esta entonces estos son datos de extracción esto no es ninguna proyección ni nada y otra de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es la situación con el diésel porque bueno desde que el petróleo curvo convencional tocó máximo en el año 2005 hemos ido introduciendo otras cosas otras sustancias parecidas al petróleo pero no todas son igualmente buenas para producir diésel el diésel el diésel es lo más complicado de producir entonces como veis la línea azul son los datos de producción de diésel del mundo mensuales y la línea roja es haciendo un promedio deslizante de un año ¿vale? hasta el año 2005 iba a un ritmo el año 2005 que es cuando llega al máximo de producción de petróleo crudo convencional ya sube más lentamente y la crisis del 2008 baja se comienza a recuperar el año 2011 vuelve a recuperar otra vez la tendencia creciente y a partir del 2015 y 2017 estamos en una meseta ondulante que es lo típico de cuando no puedes incrementar más la producción esto es lo típico igual que en materia prima cuando ya no es capaz de subirla más pero es que a partir del año 2018 empieza un proceso de bajada que se acentúa con la COVID lógicamente hay una recuperación el 21 y el 22 parece que podemos intentar recuperar los niveles del 15 17 pero no luego empieza a bajar y el último dato de la serie que está ahí muy caído pues hay una caída del 11% respecto a los niveles del 15 y 17 hace poco miré los datos actuales y ahora estamos en un 20% por debajo de los niveles de los años 15 y 17 ahora cuando hagamos la revisión de este año de la crisis del diésel pues mostraremos dónde estamos está faltando diésel en el mundo falta diésel en Colombia en Bolivia en Venezuela en Nigeria que por cierto es un importante proveedor de petróleo de España en Irán aquí no de momento claro pero va a faltar aquí también aquí de momento mientras el euro sea una moneda fuerte vamos a poder seguir comprando petróleo en España además refina más diésel del que necesita pero va a faltar porque es inevitable porque esto es lo primero que escasea también por eso de aquí la tierra que hay últimamente con los coches de diésel porque claro es que el diésel es la sangre del sistema porque diésel quiere decir minería quiere decir agricultura y quiere decir transporte entonces hay que buscar alguna alternativa resumo rápidamente en este momento la situación de las diversas fuentes de energía no renovable es esta el máximo de producción de petróleo crudo convencional fue el 2005 si contamos con todas las otras sustancias que se han puesto para producir combustibles el máximo fue en 2018 en cuanto al carbón y el gas aún no han llegado a sus máximos el valor más alto que tenemos es el último de la serie del año 2023 el gas prácticamente ya no sube está subiendo muy 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 poquito en los últimos años esto indica que ya va a empezar a bajar la previsión es que va a bajar antes del año 2030 y yo creo que va a bajar incluso antes el carbón va a aguantar algo más yo eso estoy convencido y el uranio como dije pues está en caída desde el año 2016 el conjunto de las fuentes de energía no renovables el máximo actual de producción fue el año 2023 el último de la serie que tenemos en 529,4 exajulios representando algo más del 85% de la energía primaria mundial sube cada vez más lentamente el 2019 que es cuando entramos en este periodo final de subida de la energía está en 517 cada vez sube menos y bueno pues la situación a partir de ahora es que vamos a subir vamos a sufrir un proceso de descenso de disponibilidad de energía no renovable y esto no se puede evitar esto no hay manera de evitarlo esto es una cuestión que tiene que ver con la geología y la física no es cuestión de invertir más no puedes gastar más energía que la que luego te van a proporcionar estas sustancias con lo cual si las cuentas no salen energéticamente no salen económicamente y lo que vamos a los próximos años es un proceso de caída es un proceso no hay un día que se acaba el petróleo ni el gas ni el carbón tú entras en una situación en la que va habiendo un descenso progresivo que se alarga durante los años y las décadas la situación del agotamiento de las materias primas no renovables yo la comparo con la de una persona a la que le están reduciendo el sueldo si a ti te bajan el sueldo un 2% un 3% cada año tú siempre vas cobrando dinero pero cada vez cobras menos y como es lógico la vida se te va haciendo más difícil te cuesta más llegar a final de mes pero es una cosa que se puede alargar durante años esto depende también de cómo lo gestiones si lo gestionas mal claro si hay una revolución en Arabia Saudita entonces cae de golpe la disponibilidad o entramos en una guerra con Rusia que sería una idea genial pero bueno en cualquier caso esto es algo que nos está pasando nuestro sueldo energético está disminuyendo y esto pues está creando conflictividad dentro de los países y entre países guerras y además vamos a ver situaciones en las que de repente el precio oscila y se sube mucho como pasó en el año 2022 y entonces crisis energética se pone todo carísimo el gas el combustible la gasolinera la electricidad todo se encarece y luego pues se empieza a destruir la industria que es lo que está pasando en realidad que es la razón por la que el precio aligera y entonces bueno pues si se destruyen suficientes empresas aquí y en otros sitios baja la demanda lo suficiente como para que el precio baje pero vamos a ir viviendo una situación de una destrucción de oferta destrucción de demanda asociada al declive geológico no podemos evitarlo esto es así esto hace muchísimos años que se sabe hace más de 50 años que se sabe que esto iba a ser así y que iba a ser a principios del siglo XXI y ya estamos aquí y seguimos llegando que pase entonces bueno pues vamos a pasar a través de ello vamos a abrir con ello por las razones por las razones antes expuestas tanto por el problema ambiental incluyendo el cambio climático como por la cuestión de la escasez creciente de energía no renovable es obvio que tenemos que hacer una transición a un 100% renovable y que nadie se equivoque hay gente que le gusta decir que yo soy antirrenovable mentira podrida yo tengo clarísimo que hay que hacer una transición al 100% renovable tenemos que producir toda la energía que consumimos de manera renovable no hay ningún otro camino esto seguro que tiene que ser así de hecho digo más somos unos cínicos porque si nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático las exigencias de reducción del consumo de combustibles fósiles eran más grandes que la propia caída geológica la caída geológica se puede situar en los primeros años en un 2-3% anual mientras que teníamos que ir reduciendo a un ritmo del 7% y más anual para poder luchar contra el cambio climático si hemos notado la caída geológica es porque no nos habíamos tomado en serio la lucha contra el cambio climático recordad que el año pasado fue el año de máximas emisiones de CO2 entonces está claro que el futuro es renovable y hay que hacer una transición renovable además es urgente por el problema ambiental como os he explicado y por la escasez creciente de energía entonces esto no tiene ninguna discusión hay que hacer la transición sí o sí lo que pasa es que que todo vaya a ser renovable no quiere decir que va a ser la misma cantidad de energía que estamos consumiendo ahora ¿quién nos ha garantizado que vamos a tener la misma cantidad de energía esto que teníamos derecho a ello nos lo ha dicho Dios habrá que ver si técnicamente se puede producir tanta energía como la que estamos consumiendo ahora o no y en particular el sistema que se está apostando todo que es el sistema de renovable eléctrica industrial que es un sistema basado en grandes parques de producción de energía eléctrica a partir de renovables pues este modelo en particular pues tiene muchas limitaciones incluyendo que hay una cantidad máxima de energía que se puede producir que depende de materiales que son escasos en el planeta que se instala utilizando energías fósiles que justamente es lo que empieza a escasear y la dificultad que plantea la electrificación esto es un estudio hecho en los parques eólicos del mar del norte a la que habíamos instalado centenares de aerogéneros allí que es una zona muy desarrollada y que se han encontrado que ahora que ya están instalados están produciendo un 20% menos de energía de lo que estaba previsto y el problema es que se han encontrado es que ven que las interacciones que hay entre los parques las estelas que tenían que ser de unos pocos kilómetros llega a haber un efecto de pérdida de energía que se extiende a veces hasta 200 kilómetros y más de los parques originales nadie vio venir esto esto no estaba previsto mentira podrida nuestros compañeros de la Universidad de Valladolid el año 2012 ya publicaron un estudio en el que decían realmente solo se puede sacar energía de una capa de la atmósfera que es lo que se llama la capa límite planetaria que es la parte de la atmósfera que está más cerca de la Tierra y que es la que está afectada por el rozamiento de la zona de adaptación del viento a las altas alturas al viento en superficie y tú solo puedes sacar energía de ahí y si pones un energiador más alto da igual porque entonces la capa lo que hace es envolverlo como si fuera una burbuja y eso hace que te imite la cantidad de energía que tú puedes extraer y eso lo estamos empezando a ver y esto se sabía pero como siempre pues no, no, no eso no es verdad bueno, pues ahora te lo comes entonces si empiezas a instalar millones de aerogeneradores te vas a encontrar que desvías el viento te vas a encontrar que no puse en tanto como estaba previsto ¿verdad? bueno, pues estas cosas hay que preverlas hay que anticiparlas y hay que gestionarlas pero bueno te sabré yo el segundo de los problemas que nos encontramos con el modelo de la renovable eléctrica industrial es la escasez de materiales Alicia Valero que creo que hablará en estas jornadas que es una catedrática de la Universidad de Zaragoza y es una gran experta en ecología industrial con el grupo con su grupo tiene identificados estos 14 elementos de los cuales no hay suficientes en el planeta para que todo el planeta a la vez haga la transición al 100% renovable en el modelo de renovable eléctrica industrial en el que estamos hablando siempre en particular no hay suficiente plata y telurio para las placas solares no hay suficiente galio indio para los aerogeneradores de máximas prestaciones no hay suficiente litio, manganeso níquel y cobalto para las baterías que son la clave de todo el tema de almacenamiento y no hay suficiente cobre no hay suficiente cobre y el cobre es que es necesario para todo lo que es eléctrico y estamos encontrándonos con el cobre que ya no es un problema de que no haya suficiente cantidad es que encima con el cobre estamos empezando a ver que estamos llegando a su máximo de producción porque también hay un pico del cobre hay un máximo de producción y ya empieza a caer con lo cual es que encima la cantidad de la que vamos a disponer cada año es menor entonces evidentemente ahora están diciendo que tenemos que llegar unas tasas de reciclaje que nunca antes habíamos visto del 40% o así porque si no no hay manera de tirar esto delante estas son unas gráficas que también he tomado prestadas de Antonio así que cuando las enseño los próximos días no le echéis la culpa a él porque es culpa mía yo se las he robado bueno pero que esto también nos muestra pues una cuestión que muchas veces no estamos teniendo en cuenta y es que claro los minerales de los que se basa la transición ya están muy explotados y esto está haciendo que la cantidad de energía que tenemos que utilizar para extraerlos es cada vez mayor estas gráficas que veis aquí es para diferentes medios de extracción y procesamiento del cobre en concreto cuánta energía se consume en función de la riqueza que tenga en cobre o en el mineral de cobre que estás explotando el mineral vale entonces en función de la ley que es la cantidad de mineral que tú tienes en la roca tú coges la roca y la parte de la roca es otras cosas es ganga y está la parte que te interesa bueno pues cuánta energía tú tienes que gastar básicamente por millón de toneladas por miles de millones de toneladas vale y lo que se ve es que a medida que la concentración del mineral baja lo que es horizontal es la concentración del mineral si tienes más de un 1% de mineral pues bueno el consumo es bastante constante eso no te plantea muchos problemas pero a medida que la concentración baja del 1% te vas más a la izquierda eso se dispara y claro el problema que estamos encontrando es que estamos empezando a explotar vetas minerales que están por debajo del 1% entonces claro la energía se nos está empezando a disparar entonces necesitamos mucha energía para extraer y procesar estos minerales y cada vez más porque el mundo ya está muy agotado todo ya está muy explotado y ya no solamente la cantidad de energía que necesitas es la cantidad de residuos que generas aquí estas curvas es como ha ido evolucionando a lo largo de los años para distintos materiales para el cobre el uranio los diamantes el carbón el oro y bueno hay dos tipos de diamantes y de diamantes de carbón perdón la cantidad de ganga que se produce la cantidad de roca de desecho que no sirve para nada entonces como veis esto crece exponencialmente no solo porque el consumo de estos materiales crece exponencialmente que también sino porque evidentemente se produce mucho más material de desecho si la concentración es muy baja y empeorando el límite ambiental primero que comentábamos al principio de la charla tercer problema que tiene el sistema de renovación eléctrica industrial que depende mucho de los combustibles fósiles a día de hoy nadie ha cerrado nunca el ciclo de vida de una instalación renovable utilizando solamente energía renovable tú en todos los procesos desde la extracción de los minerales en la mina pues todo el proceso de refinado la elaboración de las piezas de estos sistemas la instalación el mantenimiento y eventualmente el desmantelamiento y todas las fases de transporte que se implican en todo esto se consumen grandes cantidades de combustibles fósiles tiene mucha menos intensidad de carbono que una central de gas o de carbono evidentemente sí pero se necesitan combustibles fósiles para hacer esto necesitas pues diésel para los camiones necesitas carbón para el acero necesitas gas natural para el cemento necesitas muchas cosas y hay gente que dice algunos autores que dicen que si no tuvieran este suministro de energía fósil estas fuentes de energía no serían fuentes de energía serían sumideros esto no está claro pero lo que es que estamos viendo es que ahora que la energía fósil pues empieza a ser más escasa y más cara pues las compañías que fabrican sistemas renovables tienen problemas o todas las occidentales las chinas van a otra liga y ya el caso que bueno que está en boca de todos que es bastante grave es el caso de Gamesa con una compañía vasca que controla Siemens que lleva anotándose pérdidas récord en los últimos años en parte pues por este proceso de encarecimiento que afecta a todas las compañías que fabrican aerogeneradores y en el caso de Gamesa en particular porque tiene el pequeño problema que sus aerogeneradores de más potencia de las series 4X y 5X que son de 5 a 7 megavatios se les rompen porque resulta que bueno no hicimos suficiente curva de aprendizaje y al cabo de unos pocos años se rompen entonces claro esto está creando problemas porque lógicamente aquellos a los que les instalaste los aerogeneradores y te diré ¿qué pasa aquí? no es que lo has mantenido mal y digo hombre a ver no me toque las narices y entonces bueno pues esto claro ha llevado una crisis bestial aparte de las enormes pérdidas que tiene esta compañía que de hecho en octubre del año pasado decidieron suspender la fabricación de nuevos aerogeneradores hasta nueva orden dicen que en 2025 volverán vamos a ver claro creando un problema todas las empresas auxiliares y demás de todas maneras el problema que tiene Gamesa no es único de Gamesa hay otras empresas que están teniendo problemas con sus aerogeneradores en menor escala Nordex que lo tiene Acciona Vestas que ahora en el último trimestre ha aumentado sus pérdidas y tal y aquí me falta poner una slide una transparencia adecuada pero por ejemplo pues bueno pues resulta que ahora General Electric que es americana pues también han metido también una demanda porque también se rompen los aerogeneradores fíjate por dónde y tienen una pendiente una demanda por 900 millones de dólares de una operadora eléctrica de los Estados Unidos es porque resulta que sus aerogeneradores más grandes y esto no son tan grandes son de 3 megavatios se les están rompiendo y bueno Gamesa pues tiene sobre su cabeza esta demanda que lleva preparando desde enero un bufete inglés que van a hacer una demanda colectiva contra la mesa precisamente por todos estos problemas aquí creo que hay unos proyectos buenísimos aquí en el Principado de Asturias para instalar aerogeneradores de 10 y de 15 megavatios se nos rompen los de 5 pues yo creo que bueno hay que empezar a ser un poco serio hablando de las cosas pero hay como un pacto de silencio nadie habla de esto porque hay que utilizar los fondos Next Generation y entonces bueno yo esto lo he explicado en el Parlamento de Cataluña por ejemplo pero bueno medio comunicando aquí todo el mundo ha decidido mirar para otro lado aquí no pasa nada no sé qué porque aquí lo importante es construir que a ver estamos en España entonces a ver que este es el país de las autopistas sin coches de los aeropuertos sin aviones y pronto de los aerogeneradores sin palas y de los parques fotovoltaicos abandonados porque a esto vamos cuarto problema que tiene el sistema de renovación eléctrica industrial oye la electricidad está muy bien pero no es la forma de consumir energía mayoritaria recordemos la electricidad no es una fuente de energía es una forma de tener la energía para ser consumida y representa a nivel del mundo solamente el 20% de la energía lista para ser consumida lo que se llama la energía final en el caso de España el porcentaje es algo mayor entre el 22 y el 23 depende del año en línea con lo que pasa en otros países occidentales tienes un 70 y muchos por ciento que no es eléctrico y la idea es intentar electrificarlo pero no es tan sencillo porque hay cosas que son difíciles de electrificar algunas incluso se sabe que es imposible electrificarlas entonces ya primero bueno cuidado porque no es la forma mayoritaria de consumir la energía pero luego la segunda cosa que también esto pasamos de puntillas a pesar de la clamorosa evidencia de la desviación que tiene por ejemplo el plan nacional integrado de energía y clima español o algunos planes autonómicos como el de Cataluña y es que el consumo de electricidad en España en la Unión Europea y en el conjunto de la OCD cae desde el año 2008 o sea que no son noticias frescas esto lleva pasando 16 años cae fundamentalmente por la desindustrialización hay una parte asociada a la mejor a la eficiencia pequeña y hay una parte de los últimos años por el incremento del autoconsumo pero la razón fundamental por la que cae desde el año 2008 es que casualidad daña la crisis es por la desindustrialización y esto no solo pasa en España pasa en España la Unión Europea y el conjunto de la OCD no crece como crecía antes y ahora está la paradoja que en España tenemos 126 gigavatios de potencia eléctrica instalada para un consumo medio de 26,5 gigavatios con puntas en verano y en invierno de 41 y tenemos 126 y hombre tiene que haber cierta redundancia porque claro no todo siempre produce electricidad cuando no hay sol no produce la fotovoltaica cuando no hay viento no produce la eólica hasta las centrales nucleares se tienen que parar de vez en cuando pero hombre yo creo que con 80 gigavatios o así habría bastante tenemos 126 y estamos proyectando instalar otros 30 más o más de aquí al 2030 y entonces ¿qué sucede? pues bueno pues que hay un exceso de sistemas instalados y entonces con la fijación de precios con el sistema marginalista estamos teniendo que hay momentos en los que la luz vale 0 euros luego a otras horas vale un montón porque depende del gas natural claro esto de que valga 0 euros lógicamente a las compañías eléctricas les trae de mal traer sobre todo las que tienen que dar respaldo las que mantienen en marcha las centrales de gas de ciclo combinado y entonces a veces pues sabes qué pues yo apago las centrales de gas y ya os lo haréis y entonces de repente pum te encuentras que un día de mayo estuvo a punto de haber un apagón en España porque no había suficiente potencia para reaccionar a la demanda y entonces se tuvo que apagar toda la industria toda la industria que tenía contrato de interruptibilidad se tuvo que apagar esto volvió a pasar en julio que bueno total y dicen algunas malas voces que algunos barrios de algunas zonas de vez en cuando se apagan no sé no sé por qué pasa pero bueno esta creo que este no es el sistema entonces ¿qué está pasando aquí? bueno pues que tendrían que aparecer un montón de baterías para almacenar pero no aparecen ¿por qué? pues porque son muy caras porque no hay materiales recordemos no hay materiales para hacer esto ¿vale? tendríamos que tener coches eléctricos ahora viendo lo que está pasando os estoy siguiendo un poco la situación dramática del mercado bueno la industria automovilística europea se está hundiendo ya creo que ya sois más o menos conscientes y ahora Volkswagen ha anunciado que va a cerrar varias fábricas en Alemania que esto no lo había hecho nunca la industria europea ha aparcado todos los planes de coche eléctrico y bueno ya está viendo esto se acaba lo siento esto se acaba esto es así entonces el coche eléctrico pues olvídate o sea el coche eléctrico tiene su nicho tendrá sus aplicaciones no va a haber un coche eléctrico para todo el mundo o sea el problema es la escala a qué tamaño lo quieres hacer las cosas no es que funcionen o no funcionen no es tan binario la cuestión es a qué dimensión lo quieres hacer y luego el otro gran bluff es el del hidrógeno verde que esto si queréis lo dejo para las preguntas pero bueno que es otra cosa que tampoco tiene sentido la escala que se está planteando ¿vale? bueno pero aquí nada aquí seguimos con la idea de que vamos a seguir extradiendo energía y extradiendo todo ¿no? y a mí me hizo mucha gracia este tuit de la fundación Naturgy que dice la transición energética es una transición extractiva ya está calzón quitado sin disimular ¿no? y es importante que se enfoque desde una extracción responsable esto es como como un homicidio responsable ¿no? no sé yo qué sé esta es una gráfica de un informe de la Agencia Internacional de la Energía de hace unos años en el escenario que ni siquiera es el escenario más dramático de cambio de transición a la renovable y lo que es interesante es que para estas tres materias primas el cobre, el diteo y el cobalto identifican cuál debería ser la demanda en el escenario de transición menos radical y por dónde va a ir previsiblemente la oferta si se aprueban además todos los proyectos que están pendientes y como veis pues hay un pequeño problema y esto es de aquí al 2030 entonces hay una diferencia entre lo que se está esperando que se demande en ese escenario y lo que realmente se puede producir entonces estamos como atontados o sea esto no tira pero es igual tú tira para adelante ¿qué más da? y luego está el problema bueno hablando de problemas ambientales del reciclaje estos son palas de aerogeneradores están hechas de fibra de vidrio normalmente material muy duro muy difícil de reciclar y lo que se hace realmente es enterrar lo que se hace de ahí arriba es un tractor una pala excavadora que está enterrando todos estos trozos de palas de aerogeneradores este es el modelo yo diría que este modelo tiene algunos problemas que se podrían discutir se nos ha olvidado que el planeta es un planeta finito es un planeta muy grande pero finito tiene un diámetro aproximado de unos 12.732 kilómetros de los cuales solamente son accesibles y siendo muy generoso los 12 primeros digo los 12 primeros porque es el pozo más profundo que ha hecho nunca la humanidad en la práctica están usando unos pocos kilómetros de lo que realmente extraemos ya está esto es lo que hay grande, enorme, hermoso pero no infinito y claro ahora somos muchas personas somos 8.100 millones de personas en el planeta si ya simplemente repartimos la tierra cultivable entre todos los que somos tocamos a 4.000 metros cuadrados a 0,4 hectáreas por persona que eso está en el límite de lo que puede mantener por medios de cultivo sostenible a una persona 4.000 metros cuadrados a los que tengáis experiencia en el campo no es una cantidad tan grande es una cosa que tú abarcas con la vista estamos ahí estamos en el límite voy a acabar con esto tenía más transparencias pero voy a acabar porque si no esto se va a alargar demasiado recordando que otra transición es posible podemos hacer un modelo de transición en el que se aprovecha energía renovable de manera no eléctrica utilizando ideas que ya se hicían en el pasado poniéndolas al día y tenemos sistemas que no necesitan materiales escasos ni tecnologías que están en propiedad de otros países ni cosas que tienen que ver de la conchinchina son modelos además que tienen mucho menos impacto ambiental que son instalaciones a una escala humana mucho más fáciles de construir de mantener que además son más eficientes aprovechando la energía renovable y que encima además generan riqueza localmente porque la energía renovable la ventaja que tiene es que es algo muy democrático o sea el modelo que se nos intenta imponer de la renovable eléctrica industrial es un modelo de concentración de fosilización de la energía para transportarla rápidamente a grandes centros de consumo y al contrario lo que haces aquí es aprovecharla localmente para satisfacer las necesidades locales otra sociedad es posible podríamos en el caso de España producir cereales para alimentar incluso una situación de cambio climático para alimentar a nuestra población y al ganado que consume nuestra población yo no conozco ningún estudio científico que muestre una fuente de energía mágica que sea capaz de mantener el tinglado tal cual está pero sí que conozco estudios que muestran que podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al actual incluso mejor con cambios importantes en el estilo de vida pero lo que define la calidad de vida consumiendo la décima parte de la energía de los materiales que estamos consumiendo ahora mismo porque existe un enorme nivel de desplifarro eso sí que luego lo comentamos podemos mejorar mucho la eficiencia en el transporte apostando por el verdadero vehículo eléctrico que es el tren había aquí una vía ferroviaria muy interesante que se llama la ruta de la plata que ya va hasta Sevilla y a lo mejor es el momento de plantearse que ese es el tipo de cosas que necesitamos aparte de ferrocarriles de vía estrecha para abastecer los pueblos y demás se puede fabricar una electrónica virtualmente eterna yo esto siempre lo comento yo trabajo mucho con la agencia espacial europea los circuitos de lo que se lleva al espacio eso es virtualmente indestructible se acaban destruyendo por culpa de la radiación que hay pero no porque falle por sí mismos habréis visto la noticia hace unos meses de que la sonda Voyager que se envió al principio de los años 70 todavía ha enviado un mensaje de vuelta a la tierra y sigue funcionando casi 50 años después y sin necesidad de ir al espacio seguro que alguno de vosotros tiene un teléfono Nokia en un cajón que aún funciona o sea que cuando nos da la gana somos capaces de hacer funcionar las cosas por más tiempo podemos incrementar normalmente el reciclaje cambiando los diseños o los modos de uso podemos reducir el volumen de residuos reaprovechándolos tendiendo al ideal de la economía circular al que nunca llegaremos porque siempre hay una cierta pérdida pero bueno no siendo tan enorme como es ahora y por último evidentemente el planeta no puede soportar una cantidad infinita de humanos la población se tiene que contener eso está claro pero esto ya se sabe que la manera más eficaz de hacerlo no es a través de guerras y hambrunas que son las clásicas sino dando educación cuando la población está educada la población tiene acceso a medios para formarse y para poder escoger la población se contiene y en particular empoderando a las mujeres emancipando a las mujeres que es una cuestión de justicia social que puedan decidir sobre su vida reproductiva o sobre su vida en general pero bueno esta parte es muy interesante pero me la voy a saltar muy rápido y voy directamente a las conclusiones que es la crisis ambiental y la escasez de energía no renovable hacen imprescindible inevitable y urgente la transición a un modelo de 100% renovable pero el modelo por el que se está apostando todo que es este de grandes parques para distribuir la electricidad en redes de alta tensión el modelo de la renovable eléctrica industrial simplemente no funciona por todas las cosas que os he explicado y además es fuertemente contaminante con lo cual agrava los otros problemas ambientales que tenemos lo peor es que estamos en la situación habitual de que las empresas únicamente buscan el beneficio a corto plazo y cobrar la subvención del Next Generation directo o indirectamente y eso hace que no hagamos lo que necesitamos hacer que es urgente hacer porque tenemos que lo que he dicho ahí es imprescindible inevitable y urgente hacer esta transición pero en vez de eso hacemos esta mierda entonces bueno pues lo que hace es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y hacemos lo que no nos interesa hacer en el caso concreto de Europa además que vivimos en la soberbia de tener una moneda fuerte mientras aún lo sea que se basa en nuestra capacidad industrial pues Europa justamente está minando las bases de su riqueza porque está sufriendo un proceso de fuerte desindustrialización Alemania ha visto los cuatro últimos años destruir el 20% de toda su industria pesada metalúrgica y química sobre todo y esto es importante pararlo porque es nuestro antractivo tenemos un continente envejecido y sin recursos entonces ¿qué narices vamos a hacer? pues tenemos que apostar por un modelo industrial diferente necesitamos una actuación rápida y no dejar que las cosas se sigan destruyendo y se van a decir ah y cierra Volkswagen como el que dice mira hoy llueve pues no hombre no tienes que hacer algo tienes que actuar desde el punto de vista técnico se tiene que apostar por la renovable no eléctrica no como sustituto de la renovable eléctrica que tiene que acompañar tiene que haber renovable eléctrica a una escala lógica adecuada a su escala porque al final siempre es un problema de escala y además renovable no eléctrica para otros usos y en particular una cosa que es importante que esto pasaba antes y ahora ya no pasa que es que las factorías hay que integrar la captación de la energía con la producción de lo que se esté produciendo que la separación se ha debido pues a la abundancia de energía fósil pero que ahora lo que hay que hacer es algo que es más eficiente ahí donde capta la energía la aprovechas que eso siempre será lo más eficiente desde el punto de vista social es urgentísimo abandonar esa tóxica idea del crecentismo ¿quién puede creer que se puede crecer infinitamente en un planeta finito? yo siempre comento lo mismo cuando mi crío tenía 6 años ahora tiene 13 y le está cambiando la voz pues cuando tenía 6 años yo le expliqué que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito y el crío lo entendió la primera yo no entiendo porque un señor con traje y corbata no lo puede entender quizá le aprieta mucho la corbata no lo sé o quizás que su sueldo depende de que no lo entienda bueno pues yo creo que esto es importante hay que sacar esta idea de que hay que crecer y que crecer no, no es eso lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es garantizar el bienestar de las personas lo que tenemos que hacer es racionalizar lo que hacemos y en particular en países opulentos como el nuestro hay que apostar por el decrecimiento un decrecimiento de la esfera material del consumo de energía y materiales que no implique un descenso ni de las libertades ni del bienestar de las personas que técnicamente se puede hacer pero que evidentemente hay que ponerse a hacerlo y en todas las cosas pues apostar por la relocalización bueno pues muchas gracias por vuestra atención y ahora si queréis podéis hacer otro momento hoy me ha entretenido a más bueno abrimos un turno de palabras sabiendo que a las goles hay que cerrar para que los trabajadores se bañan vale hay un compañero allí que ha pedido la palabra bueno si ya está bueno somos de la plataforma contra el generador de la pérdida no os puede suponer la cantidad de obstáculos que estamos encontrando y de diferentes intereses para que ese proyecto tan dañino y cada vez lo que nace de forma más barata para que sea más rentable está suponiendo a unas comarcas que sufrieron entre otra serie de cosas el deterioro ambiental del carbón del que todos vivimos escombreras ríos y que de alguna forma nos llegan porque algunos que en un momento determinado confiamos en ciertos partidos políticos ahora nos dan la espalda y nos dicen que esos proyectos son positivos y son buenos como una de las medidas estamos recogiendo firmas y tenemos firmas para recoger si queréis firmar ahí estaremos y por otra parte al profesor decirle bueno algo había dicho pero que los seres humanos queremos vivir y vamos a seguir reproduciéndonos con perspectivas de llegar casi a los 10.000 millones de personas en 2050 ¿cómo cree que usted que se que que el crecimiento demográfico cómo puede influir en todas estas características muchas gracias y muchas gracias a todos los finjoneses por por hacer estas jornadas muchas gracias yo una cosa quiero aprovechar que ha comentado el tema de la incineradora porque efectivamente una de las características que tiene el modelo extractivista es que dice ahora preocuparse por las cuestiones ambientales y hablan de la transición verde y además los que planteamos los problemas que hay técnicos se nos dice que vamos en contra energía verde no sé qué pero que todo esto es mucho cinismo porque efectivamente hay muchas actividades en particular esta es una que genera enormes niveles de contaminación con dispersión de dioxinas y todo tipo de sustancias y tal que causa muchos problemas ambientales porque en el fondo yo digo siempre lo he dicho antes que al que le preocupa el medio ambiente le preocupa el ambiente entero no la mitad no te preocupa solo el cambio climático te preocupa también la contaminación la biodiversidad el agua etcétera es respecto al tema de la población el mundo no va a llegar a 10.000 millones de personas esto es físicamente imposible y no va a pasar esas proyecciones que se hacen se basan en una serie de hipótesis en particular de crecimiento del PIB de crecimiento de disponibilidad de alimentos una serie de cosas que simplemente no están en el plato esto no va a suceder uno de los problemas que estamos teniendo ahora es que las zonas por ejemplo más productivas a nivel de cereales y particularmente de trigo se están viendo muy amenazadas por el cambio climático tenemos un problema de falta de disponibilidad de fertilizantes porque con la energía más cara y tal hay menos y bueno hay una serie de procesos en cadena que simplemente hacen imposible esto pero es que yo creo que no va a ser ojalá porque mi deseo obviamente es que por una vez seamos un poco humanos y que el descenso de población o la estabilización de la población no se haga de manera salvaje traumática con guerras hambrunas etcétera y tal esto lo que hay que hacer es de una manera lo más suave posible y de manera natural si tú vas dando unas condiciones adecuadas la gente ya tiende a adecuarse a lo que tiene en su entorno pero vamos a mí me parece un escenario simplemente imposible el de 10.000 millones y más vale porque si se pudiera mantener la inercia los años suficientes para llegar a 10.000 quiere decir que después adaptarse a una situación de escasez de materiales de energía y de todo sería muchísimo más difícil o sea ahí sí que si ya tenemos un escenario peligroso en el que se pueden producir infinidad de revueltas estallidos en países etcétera yo a veces también es importante sacarse la vista del ombligo y mirar lo que pasa en otros países y por ejemplo uno que es bastante importante para España aunque la gente no se da cuenta es Nigeria Nigeria es un polvorín Nigeria es un polvorín y es un país además muy poblado el 20% de la población de África vive en Nigeria en un único país que es muy grande pero coño no es tan grande como para que vive el 20% de la población y es el principal suministrador de petróleo de España y también importante suministrador de gas a otros países entonces bueno si no hacemos nada y dejamos que las cosas evolucionen por su propia dinámica habrá estallidos habrá estallidos violentos y entonces verás descensos de población por situaciones absolutamente abominables que yo creo que hay que evitar yo creo que es importante empezar a hablar de que no de que no vamos a llegar a 10.000 millones y que lo que hay que hacer es pilotar este proceso para no seguir destruyendo el ritmo que estamos destruyendo y bueno he comentado el caso de Nigeria pero si usted va a Latinoamérica donde por cierto muchas empresas españolas actualmente involucradas en muchos procesos extractivistas muy salvajes con desplazamiento de poblaciones en fin con un gran nivel de contaminación y demás pues bueno todo esto son cosas que van a fracasar es que es inevitable que fracase la cuestión es cuándo fracasan y cuánta destrucción habrán comportado en el camino y yo creo que es importante decir no, no, no es que no hay que llegar a estos 10.000 millones hay que empezar a adecuarse ya porque cuanto más esperemos más dramática va a ser la evolución Hola muchas gracias Antonio y a todos los efectivos y personas que han hecho esto posible tengo varias preguntas pero bueno si no si a quién os lo daremos sabiendo los límites de los reformos la ruptura del plazo la mor la inercia térmica del agua y comentabas que hay que sobrepasó ya 6 límites de críticos ambientales ¿no sería más efectivo en términos de sobrevivencia humana actuar sobre algún otro algunos de estos límites que hemos sobrepasado? a ver te lo voy a poner de otra manera tú ¿de qué prefieres morir? ¿de un apuñalado o de 6? todas mortales no podemos elegir no hay triaje posible es decir no podemos sobrepasar ningún límite planetario ninguno basta sobrepasar uno para que pongamos en peligro la cantidad de las especies pero es que además somos tan imbéciles cuando cuando Rockström y sus colegas identificaron los límites planetarios al principio de todo estaban sobrepasados esto es el año 2005 el año 2005 estaban sobrepasados solo 3 había 2 que eran difíciles de evaluar y luego uno se dio que estaba sobrepasado que es el de las novelentities y demás pero pero quiere decir que hemos ido sobrepasando algunos límites en los últimos 20 años entonces no, no lo que hemos hecho es agravar la situación no, no hay elección posible hay que hacerlo todo ya sé que puede sonar un poco así pero es que hay que hacerlo todo y además recordemos una cosa esto es un estudio hecho por una gente que se ha centrado en unas cosas que ellos conocen bien hay gente que dice que hay más límites planetarios y que además probablemente están sobrepasados es decir que hay más condicionantes no olvidemos que nosotros por muy científicos que seamos por mucho conocimiento que tengamos solamente tenemos una pálida aproximación a la realidad la realidad es mucho más compleja con muchas más interacciones entonces seguramente hay otras cosas que también están muy mal pero al final si te fijas la clave de todo es la necesidad de parar es decir cómo podemos pensar que vamos a seguir creciendo infinitamente en un planeta finito es que esta es la clave es decir todos los males vienen de esta idea absurda que es la base del capitalismo entonces claro por qué razón yo soy tan molesto como decía Toño al principio porque en el fondo lo que estoy diciendo es que el capitalismo no es viable y estamos chocando ya estamos llegando ya a sus contradicciones últimas y entramos en un proceso degenerativo que si no lo paramos puede acabar con todos nosotros y ya te digo es los problemas ambientales por eso el problema de recursos por eso el problema social por eso el problema de disponibilidad de agua al final son todos problemas que son todos que tienen la misma raíz y es este deseo absurdo de crecer infinitamente que es necesario para garantizar las tasas de crecimiento las tasas de ganancia del capital porque es esto lo que nos empuja al crecimiento exponencial también de la población entonces no hay elección posible tienes que ir con todo y se puede ir con todo es que una de las cosas que hay que es importante es decir uy esto es un problema irresoluble pero cuando tú lo analizas técnicamente yo no lo he comentado pero quizás en otro momento pues podemos comentar algo te das cuenta de que técnicamente se van a hacer muchas cosas que rápidamente nos ponen dentro de los límites rápidamente o sea técnicamente lo sabemos hacer el problema contrariamente a la idea que se transmite no es un problema de ciencia y de tecnología tenemos conocimientos y medios suficientes para meternos dentro de la sostenibilidad el cambio real es un cambio cultural porque el problema del capitalismo es que no es un sistema socioeconómico meramente es también y posiblemente más aún un sistema cultural y de valores entonces hay que hacer una transformación cultural hay que cambiar el paradigma cultural hay que vivir de una manera diferente relacionarse de una manera con el planeta y con el resto de seres humanos y claro esa es la gran dificultad al final entonces no hay elección posible pero por otra parte la receta para escapar de los poderes escenarios es la contención oye no sigamos creciendo nuestra huella material no sigamos destrozando el planeta pero es que además si lo vemos con los ojos lo hemos visto toda la vida yo ya tengo unos años yo me acuerdo los años 70 que los movimientos ecologistas todavía no estaban tan bueno en fin en fin y se decía de una manera muy sencilla no contaminemos el mar no acabemos con las vallan no sé porque todo el mundo ya veía que algo malo pasaría yo no tengo que ser muy listo para saber que si voy tirando mierda al río algo malo va a pasar algo malo va a pasarme además va a pasar algo malo en general y algo malo a mí en particular entonces sí después viene un montón de científicos que hacen unos estudios increíbles y te dicen sí si te va a pasar esto y las dioxinas y el cerebro se te plastifica y la polla se te cae en pedazos y no sé qué bueno en fin pero es que eso ya es el detalle eso es el detalle es decir tú sin saber todo eso ya sabes que algo malo va a pasar y eso es pura intuición es pura intuición no necesitas explicar a un niño es que es muy curioso porque además de manera innata sabemos estas cosas un niño no necesitas explicar por qué un bosque es importante el niño lo percibe de manera natural que un bosque es importante ese es pues cuando tú has estado culturalizado has estado formado o deformado que dices no no hay que sacrificar el bosque porque hay unos beneficios económicos y la tasa de crecimiento y la ganancia y el PIB y el empleo y no sé qué pero tú intuitivamente sabes que hay algo que no está bien entonces eso pues ahora viene gente como yo y te explica un rollo y te podría estar hablando horas y horas este señor que está aquí sentado este señor tan grandote que está aquí y yo tenemos la especialidad de dar charlas de cuatro horas y explicamos un montón de detalles de todas estas cosas pero al final son los detalles sin saber mucho tu propia intuición ya te dice que algo está mal entonces no, no hay elección y esto es un error es muy lógico decir lo que has dicho pero es un error porque es un poco esta bueno esta manera muy típica también de ver las cosas como hemos sido educadas de vamos a analizar vamos a separar vamos a priorizar no, qué coño no hay ninguna priorización posible es que sabes qué pasa hemos llegado a un punto que no hay ninguna negociación posible es todo o nada entonces ya sé que suena duro pero es la realidad pero bueno para eso estamos aquí para explicar eso entre otras cosas gracias Antonio por esta conferencia que nos diste muchísimos compartimos la idea del decrecimiento muchísimos compartimos la idea de transición sí pero no así pero hay una cosa que eche en falta en tu exposición y te voy a hacer una propuesta y una pregunta que por qué lo has obviado vamos a ver esta transición viene invadiendo territorios con el tema de parques eólicos por todos los lados parques fotovoltaicos por todos los territorios sin contemplaciones y parques de baterías invadiendo territorios ocurre que por ejemplo en Asturias ahora mismo hay una alarma social brutal de invasión de parques de baterías hay 200 proyectos en marcha en todo el medio rural asturiano vienen a por el medio rural asturiano en el que la gente cuando lee lo que le van a colocar cerca de casa se levanta hasta el punto de que se ha creado un movimiento social llamado movimiento social asturiano stock parques de baterías que ha creado hasta una plataforma y coordinaba muchísimos consejos obligando a los ayuntamientos a que empiecen a parar estos proyectos tan invasivos porque cuando lee lo que pasa con esos parques parques de bombas de relojería incendiarias contaminación electromagnética el ruido alteración del paisaje brutalmente pérdida del poder adquisitivo de las viviendas donde coloquen esos parques sobre todo los de baterías y los eólicos que hay unos 20 también programados para todas las lomas asturianas entonces ese espolio de Asturias programado como es posible que no lo reflejéis en vuestras charlas o sea programado de Asturias en este caso pero en el sur sabéis que están esquirmando zonas y tenas de olivares levantándolos expropiándolos para poner gigantescos y megaparques solos este vaciado del campo y esta expulsión de la gente del campo esta especie de invasión tan brutal y tan ecofascista porque es en nombre del pacto verde nos parece que es de vital importancia en momentos así en los que estás dirigiendo tal público lo pongas de relieve vienen a por nuestros territorios y tenemos que defendernos vienen a por el espolio generalizado de la España que ya han vaciado durante una época y ahora la quieren acabar de vaciar por lo tanto tenemos que meter siempre en nuestros discursos pienso la denuncia de los de las invasiones del territorio en nombre de la cínicamente llamada transición verde y te pregunto por qué no metes esto en los discursos bueno a ver la razón la razón es bastante simple quiero decir yo a pesar de que evidentemente pues hago un discurso que es comprometido y demás intento centrarme en las cuestiones más técnicas y me dejo muchas es que está el tema de las baterías pero hay muchas otras cosas porque piensa que además me ha saltado un trozo de cuál sería el modelo realmente efectivo y demás pero por ejemplo no he hecho no he puesto transparencias que cuando algunas presentaciones más largas lo hacemos con Antonio sobre el coche eléctrico sobre el hidrógeno que está muy conectado con el tema de las baterías sobre el tema de las baterías es decir evidentemente la instalación de grandes sistemas de baterías es una instalación por sus características primero invasiva de territorio porque debes tener las vías de entrada y las de salida de la electricidad y demás y evidentemente es una instalación con unos peligros que no están bien cuantificados sabréis que en Corea del Sur el último mes ha habido una enorme polémica por un incendio de un coche eléctrico en un garaje que casi se carga todo el bloque y bueno pues se está empezando a ver que estos son los riesgos que tienen las baterías y además los incendios de baterías no solo son difíciles de apagar porque no se utiliza agua y además se reinicia y demás sino que producen gran cantidad de gases tóxicos y este es el motivo por el cual Renfe ha prohibido y en general el metro y tal se ha prohibido llevar patinetes y bicicletas eléctricas decían temporalmente y ya llevamos dos años de temporalidad porque evidentemente cada vez hay que tener un incendio dentro de un tren en el que se emite gases tóxicos las temperaturas son altas y es muy difícil de controlar pero dicho todo lo cual también te digo existen los proyectos que has comentado de baterías y también existen no sé cuántos proyectos de hidrógeno verde en toda España y te digo una cosa no se van a hacer no se van a hacer todos ellos se van a hacer algunos pero no se van a hacer todos ellos porque entre otras cosas por falta de baterías los costes están mal estimados entonces porque el problema es que cuando tú empiezas a hacer una cosa masivamente ¿qué te crees? que el resto del mundo se va a quedar tranquilo mirando como si tú instalases en España todas las baterías que hacen falta para compensar las necesidades de la intermitencia y de la estacionalidad España ella sola evitaría el 80% de todo el litio del planeta entonces es que es evidente que no se va a hacer esto no va a pasar estamos en esta época final de los fondos de Generation ¿vale? en la que bueno hay que aprovechar los fondos entonces hay un montón de proyectos igual con el hidrógeno verde y también aquí en Asturias por ejemplo vais a producir acero verde en el que se va a hacer todo con hidrógeno y tal y yo me digo vale y la fuente de carbono que necesita el acero para hacerse porque carbono es una aleación de hierro y carbono pero bueno vale todas estas cosas están pensadas para captar subvenciones todas 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 ellas y de hecho con el tema de las baterías ya ha habido bastantes proyectos para poner baterías pero no se están haciendo y se lo están haciendo por una razón técnica y es porque ahora mismo las baterías son prioritarias para la estabilización de la corriente en los parques eólicos y fotovoltaicos esto es un poco complejo pero lo que te quiero decir hay una cosa más urgente ahora entonces en vez de hacer grandes parques de baterías lo que se está haciendo sistemas de estabilización en los parques existentes porque si no simplemente no cumplen con la norma técnica que ahora mismo red eléctrica exige entonces eso no quiere decir que no haya un peligro real porque alguno de estos proyectos tira adelante alguno de ellos saldrá adelante seguro vale y evidentemente tienen toda una serie de peligros que no los tenemos bien cuantificados con lo cual yo me parece lógico que vosotros sigáis con esta lucha porque para empezar ya no es el tema de estos parques de baterías que es una atrocidad porque evidentemente ni impacto ambiental ni no sé qué todo es así a la balabá es que es esto ahora y serán otras cosas después porque evidentemente dentro del plan de intentar hacer sobrevivir el capitalismo el plan que hay para una buena parte de los territorios de los que se está intentando implementar estos proyectos es seguir con el modelo extractivista entonces ahora es los parques de baterías pero mañana será la apropiación de las tierras porque tenéis que pensar en una cosa estamos en básicamente las postrimerías de la primera burbuja renovable esto en algunas charlas lo comento y demás esta burbuja se va a acabar a medida que se consume el hundimiento industrial de Alemania y de Francia y que tengamos una crisis económica bien debutada y demás y además China parece que también tiene sus cosillas y demás bueno entonces cuando esta mierda se caiga ya se vea que este modelo no va a ningún lado porque ya se ha acabado los fondos de Generation y esto hay que lo mantenga mira lo que pasa con los coches eléctricos cuando han retirado las subvenciones las compras han quedado picado vamos a ir a segunda burbuja renovable y esta segunda burbuja renovable que esto lo hemos comentado muchas veces con Peño es muy peligrosa la segunda burbuja renovable es apostar por la energía renovable que sabemos que funciona aunque es tremendamente esquilmadora que es la biomasa y que si os fijáis cada vez se habla más de ella y esta es la siguiente entonces yo en ese sentido a los que estáis en diversas plataformas y colectivos os animaría por una parte a continuar con el trabajo que estáis haciendo y tened presente que cuando acabe la lucha concreta en la que estáis habrá otra eso es muy importante porque lo que realmente genera la lucha es este modelo extractivista y tú lo has dicho y lo has hecho correctamente entonces bueno el tema de las baterías es una cosa más yo te digo no se va a desplegar a una escala grande y yo teniendo que priorizar temas en la charla lógicamente no me centro mucho de hecho cuando tengo un poco de tiempo más de lo que sí que hablo es de la segunda burbuja pero que sí que las baterías suponen un problema y en ese sentido hay que estar vigilantes porque si te la plantas cerca de casa te puedes tener un problema yo bueno supongo que habéis leído mucha documentación es muy interesante el gran complejo este que hay en Australia hay un gran complejo de baterías que la gente se piensa que es para almacenar energía pero no es verdad es para necesidades de sincronización de la red y ahí ha habido una realidad de problemas con incendios muy graves y está medio el desierto entonces y hay otros complejos que se están montando en Estados Unidos en California he montado unos que bueno claro luego además pasan cosillas como que yo que sé pues de repente en algunos sitios cerca del mar pues van y se te inundan porque tienes una marejada tormentosa y te entra agua de mar que es fantástico entonces bueno pues obviamente es una cosa sobre la que mantenerse vigilante pero yo también lo que os diría es atención porque después de esto vienen más cosas entonces ya que hacéis el esfuerzo de empezar el camino yo os diría seguid y tened en cuenta que va a haber más cosas después pero bueno en todo caso sí que puede ser que en las próximas charlas se incorpore algo sobre el tema si me parece relevante gracias Antonio por venir y gracias a su participación por el plantel espectacular que te da Antonio ya que hay por si vas a participar ¿me puedes decir que habláis en los otros foros mucho más interesantes cuando estás por el capital con la empresa ¿qué piensan ellos? es interesante pues mira la mayor parte yo de vez en cuando efectivamente doy charlas en empresas y además a veces un poco a veces son foros más abiertos a veces un poco a puerta cerrada con la gente de la empresa y demás lo que se suele hablar es bastante simple es decir las empresas lo que están pensando es cómo conseguir seguir siendo viables porque se ven amenazadas por diversas cosas hay empresas por ejemplo que trabajan en el sector alimentario y que están preocupadas si el cambio climático va a comprometer las cosechas y cómo pueden hacer para adaptarse y que pueden hacer no sé qué o por ejemplo yo qué sé si estás hablando de una empresa que fabrica bebidas la dificultad que les comporta tener botellas de vidrio esto es una tontería pero esto ha pasado que han tenido problemas para acceder a las botellas de vidrio porque el costo energético de fundir el vidrio y demás entonces lo que más llama la atención es el realismo es decir esta gente como ahí están realmente intentar mantener la empresa en pie ellos no es porque yo también tengo otro tipo de ámbitos que a veces hablo que es el ámbito de los políticos digamos o de los que toman decisiones también es importante pero ahí las cosas son más divagativas más elípticas y tal aquí es todo se va al grano además dices claro es que esto sí claro es verdad no sé qué entonces la conversación es mucho más directa más rápida más práctica y hay mejor entendimiento y bastante buen rollo porque yo de hecho les intento ayudar yo estoy intentando realmente ayudar a todo el mundo y a las empresas en particular porque además yo digo siempre lo mismo las empresas manufactureras generalmente pues aman lo que hacen porque lo llevan haciendo toda la vida y quieren seguir haciéndolo y están dispuestos a adaptarse y hacer las cosas de otra manera y quieren saber cómo y discuten técnicamente entonces además en el futuro va a tener que seguir habiendo industria a otra escala seguramente pero va a tener que seguir habiéndola entonces es importante buscar caminos el problema fundamental para mí y esto lo explico muchas veces es para lo que no hay ningún futuro es para la industria financiera o sea el problema es el mundo financiero porque es además el que nos empuja al crecimiento entonces claro estos son los que no me suelen invitar luego me hacen un vídeo del BVA no se entiende muy bien yo una chica que lo pequeño espero que no la hayan echado pero 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 bueno que no 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 son discusiones de carácter muy práctica muy productivas además y muy interesantes ojalá por ejemplo todo eso podría ser más abierto más público más patente el compañero buenas tardes bueno gracias por darme la oportunidad gracias por darme la oportunidad de hablar yo vengo de la zona rural de Cijón de un valle de Valdorno y de Caldones yo de crío recuerdo que aquello estaba yendo de de manzanas de ecos de castaños y esos valles suministraban comida a Cijón y a Puebla de Sielo y ahora nos encontramos con que nos quieren ampliar una mina una mina están sondeando nos van a hacer una mina subterránea hasta las puestas de Cijón prácticamente este es patofluga es una zona con mucha agua muchos acuíferos normalmente están sondeando también a mí me preocupa mucho este tema del extractivismo en el minero también hay un problema enorme en el centro de los estudios están buscando hierro y sobre todo cobalto en Peña-Layor en la zona de Ayer en la Liana vamos hasta Pilonia a las puertas de Picos de Notar hablas con las administraciones hablas con los políticos y dicen bueno no te preocupes hombre es un proyecto de investigación del proyecto de investigación a que haya un proyecto a que funcione eso puede haber no tiene por qué acabar en un proyecto de extractivismo pero por otro lado de lo que me cuentas y el cobalto parece que es esencial ¿qué podemos pensar? bueno pues que evidentemente pues si se puede extraer se va a intentar extraer además yo no conozco muy bien la legislación seguro que Antonio de Chabala la conoce mejor pero yo por lo que tengo entendido en España la propiedad del subsuelo es del Estado que hace concesiones entonces si tú haces un proyecto de investigación y se identifica un recurso que se considera estratégico entonces esto ya pasa a manos del Estado y el Estado hace lo que hace de las narices ya puedes poner de tú como te dé la gana entonces bueno yo quizás es importante también detener los estudios no sé yo creo que lo más importante al final es que un pequeño detalle que siempre hablas con los políticos hablas con la administración dices con nuestros representantes yo la última vez que le he hecho una ojeada de la constitución española porque yo sí que me la he leído allá pone que el pueblo español otorga porque en el fondo lo que dice la constitución es que la soberanía de España reside en el pueblo de los ciudadanos ya quemaran todos los poderes dice entonces una de las cosas que tiene que pasar es que nuestros representantes nos tienen que representar entonces a lo mejor una parte del problema viene por ahí que nuestros representantes no nos representan entonces bueno pues a lo mejor también hay que hacer un poco un cambio de paradigma y que nuestros representantes no nos representen verdaderamente y no representen los intereses de una gran compañía que pueden ser importantes y que habrá que oírlos pero en última instancia como digo el poder emana del pueblo entonces pero para esto también lo que hay que tener es movilización concienciación movilización y que la gente reivindique sus derechos yo recuerdo una charla que di en Pamplona que tú también estabas allí en la que de repente una chica de la Universidad Pública de Navarra una chica de repente me dice bueno yo como consumidora ¿qué puedo hacer? y yo dije chica yo como consumidora no tengo ni idea pero como ciudadana que es lo primero que eres puedes hacer muchas cosas y es que uno de los problemas más graves que tenemos como sociedad es que en muchos casos hemos renunciado a nuestra obligación irrenunciable de ejercer como ciudadanos entonces tenemos que exigir como ciudadanos oiga usted no está haciendo aquello por lo que yo le puse ahí y hay que decirlo pero hay que hacer conciencia que la gente tenga conciencia que puedo hacer yo solo uno solo puede hacer muy poco pero muchos juntos podemos hacer mucho una hormiga hace poco una colonia de hormigas puede comerse un antílope o sea bueno yo creo que está está claro que tenemos que empezar a pensar de otra manera y actuar y evidentemente exigir que las cosas se hagan por el interés y a lo mejor los valores que otros defendemos no son los mismos que están defendiendo nuestros representantes que están obedeciendo los intereses económicos espurios la compañera bueno yo hablo desde en primer lugar y en Antonio muchas gracias por lanzarla y siempre la verdad es que se aprende muchas cosas con usted o con tíos y procede de tu teatro bueno yo voy a hablar del occidente de Asurias donde sufrimos una invasión de parques y el hijo enorme no lo voy a extender tanto en las preguntas que voy a hacer y dentro de la exposición y mis criterios si dijo usted que era 100% partidario de las renovables creo que eso lo somos todos que queremos las renovables pero la invasión que estamos teniendo en el occidente que afecta totalmente a una ala de Asurias donde la España vaciada es una realidad ya desde hace unos años y yo siempre me digo al principio decía vaciada porque se la vacía hasta que llegué a la conclusión que es vaciada porque alguien se trató de vaciarla entonces ahí estamos hay varias plataformas trabajando con este tema de tantos eólicos como ponen que nos traccionan para que el principal pueda dar la aprobación del estudio de impacto ambiental que si se leen son una verdadera vergüenza los estudios de impacto ambiental pues nos resulta que lo único que vemos es que somos una vez más una zona de sacrificio para el espolio y traslado a otros sitios de lo que se produce en nuestra zona una pregunta que le quiero hacer y que se reíce en su día a un director general de principios de estudios es si se puede considerar tan verde la energía eólica cuando para poner parques eólicos hay que destruir tantos de diversidad eso por una parte por otra sabemos que con el llevar la energía que se produce en los ciudadanos de Asturias al centro de Asturias o a otras comunidades hay una pérdida considerable de energía no sería más recomendable que esa energía se produjese cerca de donde se consume y bueno comenté algo antes de los estudios de impacto ambiental que se hace que los hacen las empresas en la grado del gobierno regional y que los reaccionan para que el principal pueda dar los proyectos y no tengan que pasar por el la domiciliario yo puedo con una de las probabilidades que vimos que pude leer en el pacto que es que es que es que que es ya no no se tienen en cuenta los el camino de Santiago y los la que se pierde pero lo más importante de todo es que no se tiene que no se el el tema del impacto ambiental tiene impacto ambiental y tiene impacto ambiental grande es decir un parque eólico es una estación de carácter industrial y el que diga lo contrario miente simplemente hay que ver los los cimientos que tiene un aerogenerador tiene una placa de hormigón enorme que tú tienes que enterrar y además que pasa como hay un gran desplazamiento de maquinaria pesada tienes que hacer caminos transitables lo cual implica pues en algunas zonas desbrozar quitar árboles y luego más tienes que mantener las pistas y además luego tienes que hacer las vías de evacuación eléctrica bueno pues evidentemente hay un impacto que es grande es un impacto que es grande entonces al final uno tiene que decidir dónde lo pone y yo para haber entrado en el detalle concreto de los parques eólicos pero yo sí que he dicho hay todos estos límites ambientales biodiversidad contaminación etcétera etcétera hay que tenerlo todo en cuenta a la vez entonces el modelo de renovar eléctrica industrial este modelo de parques masivos es un modelo en el que dicen no no es que el cambio climático es el problema ambiental único que tenemos y tal digo no no es verdad hay otros y no podemos hacer una destrucción aquí o en otros sitios pero no olvidemos que los minerales que se utilizan se están en otros sitios con gran contaminación pero como está lejos no lo vemos porque al final lo que hacemos es cargarnos el planeta y nos cargamos a nosotros mismos entonces en general estos proyectos son muy destructivos muy invasivos lo son y cualquiera que tenga ojos en la cara lo ha visto y lo sabe entonces por ejemplo el proyecto este el maestrazgo y tal porque además el problema que tenemos es que esto está pasando en toda España que yo me voy de un lado para otro y esto es una cosa más sin la que está pasando por todos entonces claro que hay impacto ambiental que tiene que ser evaluado y tiene que ser evaluado seriamente y no por la empresa que es una parte interesante y además hay que ser honestos hay que decir el impacto ambiental que tiene entonces a lo mejor según y como tú dices no es que esto aquí no hay que hacerlo pero luego está la otra cuestión que un poco tiene que ver con lo que yo he explicado en la charla es ¿y para qué? si nos sobra la electricidad ahora mismo si no sabemos qué hacer con ello y no vamos a poner baterías pues porque no hay materiales y demás ni hidrógeno ni leches entonces ¿qué estamos haciendo? y tenemos muchas urgencias entonces necesitamos producir energías renovables sí pero de otra manera y además en manera más local para hacer las zonas en concreto y para producir algo que de hecho va a ser más integrado más sostenible etcétera etcétera con respecto al tema de las ubicaciones que también me lo ha planteado lo que te suelen decir y es parcialmente cierto es el recurso eólico está donde está es decir el viento sopla donde sopla pero claro también esto se está convirtiendo en una cosa un poco así porque por ejemplo yo que vivo en Lampurdán que es una zona en la que sopla un viento muy fuerte de norte que es la Tramuntana y que eso es la razón por la que quieren poner una serie de parqueos y cosas allá resulta que como efecto del cambio climático y los cambios que se están operando nos estamos encontrando que hemos pasado de 120 días de Tramuntana al año a 40 y entonces claro aquí tú puedes hacer trabajar con unos estudios que no sé qué que no sé cuántos y resulta que luego al final no hay ese recurso pero evidentemente la aerogénica no lo puedes poner en Gijón ni en Madrid que es donde habría que ponerlo pero bueno y además está todo el tema de las pérdidas y demás porque el recurso está donde está pero hay que plantearse energía para qué para qué es esta energía realmente esto es útil es útil además a nivel del país pero hablamos del país en general no hablamos de los intereses de las empresas pero aquí el problema que tenemos es que estamos en el construir por construir ¿por qué motivo hay este asalto generalizado a la España vaciada que usted lo ha dicho bien es vaciada porque hay una acción de vaciar ¿vale? y en general pues al rural porque hay mucha menos capacidad de defensa hay menos gente y esto por ejemplo yo me acuerdo con Antonio hace unos años por ejemplo en la zona de Navarra este fraccionamiento de proyectos que de repente necesitan mil proyectos y que todos no llegan a 50 megavatios para que pasen por la administración autonómica y entonces claro la gente intenta defenderse de eso y no puede porque es demasiado es un trabajo inmenso y además primero tú no sabes de qué va esto y tal yo ahora en Cataluña en la zona que vivo yo estamos viendo algo parecido con unos proyectos fotovoltaicos que están poniendo ahí y van a un pueblo en el que hay 300 habitantes y claro la secretaria del ayuntamiento no sabe no tiene formación jurídica nunca habían visto una cosa así y te tienes que defender como puedes y entonces bueno pues ¿por qué se hace allí? pues porque se puede hay otro motivo además por el cual también se va a generar a los pueblos esto más en Castilla que aquí y es porque el trabajo que se hizo previamente en las tierras de labor ya ha dejado caminos zonas allanadas entonces es mucho más barato y está no porque el recurso sea mejor sino porque es más fácil hacer el paripé de montar aquello y embolsarse el dinero porque no nos engañamos aquí a lo que hemos venido es a construir que este es el país del ladrillo coño que aquí siempre lo que se busca es construir entonces bueno pues estas son un poco las razones yo vuelvo a lo mismo nuestros representantes nos tienen que representar este es un punto que es bastante clave es una cuestión irrenunciable sino evidentemente será una lucha de David contra Goliat básicamente abusan de ustedes porque pueden bueno les agradezco a los compañeros y compañeras que han pedido la palabra que sea más concreto en las preguntas pues tenemos 10 minutos y al señor me está diciendo él así que me agradezco que faltan cuatro bueno yo como hablaste antes del hidrógeno verde y aquí en Gijón tenemos una historia como el tema de arte de Lore del hidrógeno verde que si ponen que si traen que si invierten que si no invierten que si pendientes de la contaminación que tenemos ahora que si puede dejar de contaminar tanto al cambiar los hornos y tal y me gustaría que me explicaras si de verdad el tema del hidrógeno verde puede ser viable por una factoría como el arte de Lore y después también quería hacer una pregunta un poco bueno un poco estén yo estoy oyendo a la gente que hay un movimiento ecologista que no procede por la vida porque estuve ligada a esos movimientos antes vivía en otro sitio vivo aquí y siempre estuvimos porque los problemas ecológicos o medioambientales o ambientales no se llaman llevan existiendo siempre y los que llevamos toda la vida peleando por eso siempre vimos que el rechazo de la población en general porque el problema suele surgir que la gente se revela cuando el problema tiene cerca de casa pero los problemas ambientales suelen estar esparcidos por todos los sitios y van siempre lo que dices tú a los sitios donde la gente tiene menos capacidad de protestar entonces yo creo que habría que hacer una reflexión entre toda la gente de mirar que los problemas ambientales son generales y de que pelear por un bosque en otro sitio que no estaba de tu casa a lo mejor mañana viene otro que estaba peleando por aquel bosque lejos y te ayudo a ti en otra historia disculpa compañera que me salen ya y tengo tres palabras he dicho dos palabras más concretas porque yo voy rápido a aprovechar lo que el hidrógeno daría para hacer una tesis doctoral muy rápido el hidrógeno la producción de hidrógeno es muy ineficiente no es una fuente de energía se consume energía y hay una pérdida del 50% aproximadamente además no vale para todo y en particular la producción de acero hay un problema el acero es una aleación de carbono y hierro entonces el hidrógeno puede salir para partes del proceso que hay que calentar hay que reducir químicamente pero última instancia es una fuente de carbono y además el uso de hidrógeno encarece muchísimo ese acero entonces no se va a hacer aquí estamos a coger la subvención entonces te dicen muchas milongas pero cuando luego hay los números y las cuestiones técnicas ves que no es posible respecto a lo segundo ¿qué hace falta? educación es educación es aquello de la frase del pastor Nismuller de que cuando vino por los comunistas yo no dije nada porque no soy comunista cuando vino por los judíos no dije nada porque soy judío ahora viene nada por mí y no hay nadie para defenderme bueno pues claro evidentemente hay que hacer una mejora en particular de la educación ambiental y entender que el medio ambiente es algo integral y que la lucha del otro también es la tema es tu lucha si lo entiendes bien me alegra mucho que hayas hablado de educación porque no se había hablado hasta ahora del tema estamos en en un país en el que desde hace mucho no la educación el sistema educativo no responde a las necesidades ambientales que si un alumno un alumno escoge determinado camino a los 12 años es la última vez que escucha hablar de geosfera de biosfera y de hidrosfera con 12 años y que y que además se está tratando como terroristas a personas que hacen desobediencia civil como el caso que tenemos de las compañeras de rebelión con extinción por media hora de parar una carretera pueden pasarse tres años en la casa entonces quería preguntarte ¿qué opinas de la complacencia que hay en este país y también en parte de la ciencia respecto al sistema educativo que tenemos y cuál es la vía para esa educación y para aumentar la masa social y que no seamos cuatro los que queremos para nosotros Mira, te lo diré muy rápido antes lo he comentado brevemente el capitalismo es sobre todo un sistema cultural de valores estamos todos infectados por una manera de ver el mundo en la que se prioriza el beneficio económico a cualquier otra cosa y el individualismo entonces nos tenemos que desintoxicar de esto ¿qué pasa también con el mundo de la ciencia? que la gente pues va a lo suyo y hacer lo que hago yo yo me acuerdo cuando empecé a hacer estas cosas que era visto como un bicho raro ahora la gente pues no se arruñece de mí porque va a estar al CSIC me envía así a hacer cosas y demás pero ha sido una larga travesía del desierto y yo todavía he tenido suerte este señor lucharon de la universidad por ejemplo entonces bueno hay que hacer un esfuerzo pero tienes que hacer primero un esfuerzo muy grande de desintoxicación de tantas tonterías que te ha metido en la cabeza de pues eso del PIB la oferta de demanda todas las bobadas que son consustanciales a este sistema económico hay que hacer un esfuerzo enorme por llegar a la gente por educar y esto es un poco lo que yo hago aquí yo estoy haciendo aquí pedagogía pero luego todas las personas que estéis aquí que estéis recibiendo esto tenéis que hacer pedagogía vosotros cada uno en vuestro ámbito para transmitir para intentar combatir toda esta campaña de fuerte desinformación que es lo que pasa por ser la información la formación de base y de sentido común Hola bueno la pregunta es muy amplia pero da camino a otras temas que va a haber te quería pedir si puedes ampliar un poco o comentar más bien el rol que juega todo el cambio en el sistema agroalimentario global en esta transición que debemos hacer porque ya sabemos todo el impacto que tiene a nivel de los gases invernadero carbon etcétera vale hay una última una última rápido que tenemos que cerrar ya a ver yo no quería intervenir pero es que estamos viendo que cada uno está solo en su sitio peleando y estas jornadas lo que quiere hacer es que tomemos conciencia y que tenemos que empezar a coordinarnos y empezar a ver que el problema de cada uno es el problema de todos y es el problema de verdad de todos al que nos tenemos que enfrentar el sábado por la tarde a las cuatro y media en la AI van a venir experiencias de Francia de Alemania de la lucha por el agua contra el extranjismo con esas peleas aquí no porque estos colocan los molinos de viento donde más fastidia la naturaleza donde más fastidia los vecinos etcétera etcétera yo aquí lo único que puedo hacer es una invocación al sentido común es decir pues si usted ya lo ha dicho nos tenemos que coordinar porque el problema de uno es el problema de todos y aquí hace falta pues eso mucha pedagogía mucho escucharnos mucho hablar mucho amor muchas otras cosas que a veces nos faltan es lo que diría el sentido común vale para cerrar de las organizaciones convocantes les damos las gracias a todas para cerrar llevaros el documento porque hay dos conferencias que no van a ser presenciales de Gijón que son la del lunes fiesta en Asturias que es Alicia Valero que es la máxima experta en materiales críticos y minerales que va a ser online y la de Marta Rivera que tampoco puede leer la vamos a hacer el lunes 16 también online el resto serán aquí en este centro el martes con Gustavo Luch el miércoles con Antonio Lechevala que tenéis aquí el jueves con Carlos Taibo y el viernes con Illigo Capellar vale venga muchas gracias gracias aplausos 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 un saludo a la vez con Dios